Bueno, pues estamos ya en el aire en directo, hoy 25 de enero del año 2022. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y bueno, en este 2022 retomamos los encuentros que son habituales en mi canal para tratar temas de interés para la gente que nos sigue y qué mejor manera de empezar el 2022 con un invitado de excepción como es el filósofo y yo te he definido, Daniel, como sovietólogo, incluso en redes sociales. A lo mejor no sé si te gustará lo de sovietólogo, pero hay pocos. Bueno, sovietólogo es el que estudia la Unión Soviética. Si he estudiado algo de la Unión Soviética, algo tendré, algo se me habrá pegado. Algo de sovietólogo tendrá, sí, desde luego. Muchas gracias por la invitación y nada, enhorabuena por el canal que creo que va subiendo como la espuma poco a poco. Sí, ayer superamos los 32.000 suscriptores, así que la cosa va bastante bien para apenas seis meses que lleva activo el canal. Daniel López es, como digo, filósofo, doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla, si no me equivoco. Es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Ha escrito dos libros, por ahora, en 2019, La revolución de octubre y el mito de la revolución mundial. Y recién salido del horno, el mes pasado, en diciembre, el libro sobre la pandemia y el 8 de marzo. Ahí está, el coronavirus y el 8 de marzo. Sí, sí, sobre este vamos a hablar hoy más que sobre este. Pero bueno, estos son mis dos criaturas. La recién nacida, este el hermano menor y este el hermano mayor. Y nada, pero vamos, hoy estaremos más concentrados en este. Y esto, claro, es un tema, digamos, de alguna manera desligado. Creo que la conexión será mínima. Bueno, no se sabe. Pero en todo caso, hoy vamos a hablar de un tema polémico, polémico porque es un tema que yo cuando lo anuncié en Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, incluso en el canal de YouTube, mucha gente se sorprendió por el rótulo. La leyenda negra anticomunista, sobre la leyenda negra anticomunista. Daniel López tiene un par de artículos en la revista Catoblepas donde ha tratado de manera más o menos profunda esta cuestión y de una manera crítica, pues lo típico que decía Gustavo Bueno, ¿no? De pensar, de pensar a la contra y piensa a la contra de dos personas que se ascriben a algunas familias de liberalismo. Una es Federico Jiménez de los Santos, del cual luego pondremos un vídeo interesante cuando toque. Es el artículo El libro negro de Federico, que fue una crítica a aquel libro que publicó hace unos años que creo que se llamaba Memoria del comunismo, si no me equivoco, y otro, pues dedicado al recientemente finado Antonio Escotado, llamado Anti-Escotado, crítica de la crítica crítica, donde básicamente criticas su obra en tres tomos Los enemigos del comercio, que más de cerca se ha convertido casi en una Biblia para mucha gente y no se puede decir ni mu sobre lo que Escotado dice y la verdad es que quiero felicitarte públicamente por la valentía de atreverte a criticar a Escotado y que incluso en un momento dado, pues, respondió de una manera, si quieres, no muy profunda a tus críticas a su obra, pero en todo caso ahí quedan, pondré cuando sea posible en la descripción del vídeo los dos artículos para que los quiera leer. Y en todo caso, pues, Daniel se ha convertido en una de las figuras, por lo menos a nivel académico, en habla hispana. No sé si decir Daniel pionera o por lo menos más relevante de lo que se refiere al estudio de eso que algunos ya están llamando la leyenda negra anticomunista. No sé si esta descripción que hago de tu investigación al respecto, ¿te parece acertada o si quieres matizar alguna cuestión? Sí, sí, bueno, está muy bien lo que dices. Bueno, primero, es la primera vez en mi vida que salgo por televisión formal, que decimos nosotros, por televisión en directo. Ahora mismo tengo la clarividencia o estáis teniendo la clarividencia de los que estén viendo esto, porque yo la primera vez, ya os digo, he grabado cosas en YouTube, me han grabado en televisión, pero nunca en directo, aunque sea por YouTube o por donde sea, pues la primera vez que tengo la clarividencia para más de una persona, no sé que sea en privado o en Zoom o donde sea. Pero, en fin, volviendo a lo que tú decías, pues sí, la crítica a escotado no es exactamente una crítica a los enemigos del comercio o a la totalidad de los tres tomos de los enemigos del comercio, sino es una crítica a varias cuestiones puntuales relacionadas con la Unión Soviética, sobre todo con Lenin y algo de Stalin, pero más de Lenin. Es un escotado que, bueno, por supuesto que en paz descanse, que su pérdida y un abrazo para sus seguidores, sus allegados y su familia, solo faltaría. Yo tuve el honor de conocerlo personalmente en Santo Domingo de la Calzada, en el año 2017, hace ya cinco años, fue en julio de 2017, tuvimos allí un encontronazo, una pequeña polémica, en diez minutos, pues pasamos de 30 millones de muertos, en una, también por intemperie, ya sea por calor o por frío, en los cinco años de Lenin, desde 1917, bueno, hasta 1921, si quieres, en lo que es más o menos la guerra civil, lo que es la revolución y la guerra civil, en un momento que tengo aquí, está abierto el WhatsApp, no me gusta, y me distrae. Y eso, y lo que es, entonces, claro, escotado decía que había 30 millones de muertos, cuando yo se lo escuché por primera vez, lo escuché en un, en un, en un, en un, en un, en un podcast de estos, de estos de los antiguos, de los de antes, no sé, hace ya mucho tiempo, estoy hablando desde hace, pues tranquilamente ocho años, pasan los años muy rápidos también, y me trae mucho la atención, porque yo en ese tiempo estaba empezando a estudiar el asunto, más o menos en profundidad, para, en preparación de mi tesis doctoral, y yo dije, ¿cómo ha dicho? ¿30 millones en la época de Lenin? Después tiene un vídeo en YouTube que decía, ¿a que nunca se lo han enseñado? Pues no, nunca me lo han enseñado. Pero es que ya, ya de por sí, ya en principio lo niegas. Claro, aquí decirá, ¿usted es un negacionista? Bueno, vamos a ver, si negacionista es negar, pues sí, soy un negacionista. Ahora bien, si negacionista es negar lo evidente, pues es evidente que no hubo 30 millones de muertos en la época de Lenin por hambre, por intemperio, por fin, por frío, por calor, y por tanto los negacionistas son ellos, porque es evidente que eso es falso. Entre otras cosas, la época de Lenin que lideró la primera etapa de la revolución rusa y luego la primera etapa de la Unión Soviética, prácticamente abarca casi, bueno, abarca prácticamente toda la guerra civil rusa, que por cierto ha sido una de las guerras civiles más sanguinarias de la historia, con millones de muertos, etcétera. Pero bueno, una de las cosas que te quería comentar es que una de las cosas buenas que tiene que ser en directo nuestro encuentro, es que luego, cuando acabemos tu exposición, leeré algunas preguntas de la gente del chat que te quieran hacer. Así que tú contestarás seguramente de una manera excelente a lo que la gente te quiera plantear. Y bueno, lo dicho, vamos a hablar de la leyenda negra anticomunista, que ya el mismo concepto a mucha gente le chirría. Sobre todo a alguna gente cercana a lo que se llama el hispanismo, que lo quieren asociar a una suerte de movimiento político ahora, diciendo no, solo hay leyenda negra contra España. Contra el comunismo no hay leyenda negra, hay verdad, e incluso alguno me ha hablado, pues lo típico, de 100 millones de muertos, otro ya me ha hablado de 200 millones de muertos, luego si quieres comentamos esa cifra. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, introductoria y si quieres didáctica, es sobre el propio concepto de leyenda negra anticomunista. ¿Qué significa, qué quiere decir, qué abarca y qué tipo de fenómeno histórico o historiográfico, si quieres, e ideológico se trata de definir con ese concepto? Leyenda negra anticomunista. Bien, claro, el término leyenda negra pues empezó en Francia, leyenda noix, y cuando Pardo Bazán lo tomó, dando su conferencia en París en 1899, precisamente lo pronunció en francés, leyenda noix, refiriéndose a la historia de España. Claro, ya con Julián Judarías pasaría propiamente a la historiografía de la historia de España y se ha consagrado como eso. Cuando se habla de la leyenda negra, casi nada de falta ni adjetivarla porque se están refiriendo a la de España. Evidentemente. Ahora bien, si como decía el propio Judarías, leyenda negra es, como decimos nosotros en el materialismo filosófico, una metodología y que consiste, esta metodología negro legendaria que consiste en omitir lo que no interesa y exagerar lo que interesa, pues entonces eso se ha aplicado a España, pero se ha aplicado a la Unión Soviética y se ha aplicado a otros países. Y de hecho, esto también lo decía Roca Marea en su libro Imperiofobia, que todo imperio tiene su leyenda negra. Yo creo que es verdad. Ahora bien, hay grados. Hay grados. No es lo mismo la leyenda negra que se haya hecho contra Estados Unidos, con todos los males que se le han querido atribuir a Estados Unidos, que los que se le han atribuido a la Unión Soviética. Es mucho más gordo de lo de la Unión Soviética. Que si hablamos de 100 millones de muertos, pues a lo mejor contándolos de Estados Unidos, pues no sé. No creo que llegue a tanto, pero no lo sé. No lo sé, pero se aproximaría más. Pero claro, el rótulo de leyenda negra, como decía, se ha consagrado para la historia, para la electografía de la historia, o para la, digamos, la réplica a la propaganda antiespañola. Claro, si se denuncia que es una leyenda negra, ya en el propio rótulo ya está la crítica. Esto es una leyenda y negra. Es decir, que es una leyenda que es mentira, es un relato falso, pero encima demonizador, difamador. Entonces, claro, ya en el propio rótulo, como digo, está la crítica. Entonces, claro, aplicarlo a la leyenda negra, a la Unión Soviética, pues es escándalo. Es un escándalo, claro, porque la gente se la ha creído, simplemente. Y de hecho, yo soy partidario de reescribir prácticamente, pues casi todo de la historia del siglo XX como mínimo. Ya en el siglo XIX, pues también algunas cosas, pero sobre todo el siglo XX, y porque está muy cercano, y porque había que distinguir, creo yo, entre propaganda y leyenda negra, que claro, sí, que toda leyenda negra sería propaganda, pero no toda propaganda es negrolegendaria, porque la propaganda también puede ser para la actualidad, sirve para la actualidad, para el momento actual, y a eso no lo puedes llamar leyenda negra, porque leyenda negra yo creo que va atribuida a la historiografía, a lo que es la historia, a lo que son estudios históricos, hablar de leyenda negra, por ejemplo, de, yo qué sé, bueno, sí, se puede hablar de leyenda negra cualquier persona en la actualidad, sí, que tiene su leyenda, toda persona tiene su leyenda, no como se dice, pero yo restringiría el rótulo a lo que es la historiografía. Y la propaganda, pues sí, puede servir también para la historiografía, desde luego, y es muy difícil, muy distinguiente propaganda y leyenda negra, pero la propaganda sí que tiene ya un toque tan más de actualidad, cuando dices, esto es propaganda americana, esto es propaganda rusa, con la guerra que es de Ucrania, ¿no? Y todo es propaganda, ¿no? Y tiene ese toque de actualidad, pero leyenda negra yo se lo atribuiría, y sorprende mucho que se hable de leyenda negra, de la Unión Soviética, porque claro, la gente se la ha creído, la gente se cree que el comunismo y la Unión Soviética, pues era, yo qué sé, pues el infierno o poco menos, y Stalin era Satanás o poco menos, que me mola, que a mí Satanás me gusta, yo soy satánico un poco, no pasa nada. Pero claro, si te pones en serio a estudiar la historia de la Unión Soviética, pues bueno, para estarnos una risa y decir que Stalin era el demonio, está muy bien, pero a la hora de ser riguroso, pues no es derretivo, ¿no? Claro. Bueno, el rótulo del encuentro de hoy era la leyenda negra anticomunista, o sobre ella, en parte por una charla que tú diste en la Fundación hace años con el mismo título, yo entiendo que cuando es anticomunista, es verdad que tú te has centrado sobre todo en la historiografía de la Unión Soviética. Pero claro, yo creo que, aunque luego desarrollaremos en el directo otras cuestiones, que también abarca otros fenómenos, desde la propia biografía de Marx, que si era un vago que no trabajaba, que dejó preñada a la criada, etcétera, siempre no teniendo en cuenta que Marx no es que no trabajara, si trabajaba porque fue corresponsal de periódicos, sino que además fue expulsado de hasta tres países y se le quitó el patrimonio personal. No podía trabajar porque era un expulsado. Por ley, en Inglaterra, en el siglo XIX, en la época victoriana, no podía trabajar, simplemente. Y bueno, y de hecho sí que trabajaba muchísimo para escribir Capital, los Grundris y toda su obra y los artículos para la Delian Tribune y otros cinco diarios. En fin, Marx no paraba de trabajar. Claro, claro. Yo creo que es una de las patas de la leyenda negra. Otra pata, evidentemente, es la propia historia de la Unión Soviética, que sí fue su supuesto fracaso económico. Vale, fracasó, pero evidentemente en las primeras décadas el crecimiento económico fue espectacular, aunque gente como Rayo dijo que fue un crecimiento pobre. Claro que hay que ver en qué situación empezó a crecer la Unión Soviética. Por supuesto, la época de Stalin, de 1924 a 1953, particularmente. Todo lo que tenga que ver con la hambruna en Ucrania, el Holodomor, hablaremos luego de ello. Las grandes purgas, el gran terror de los años 30, particularmente después de la Constitución del 36. El pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto germano-soviético, como se repartieron la Unión Soviética y la Alemania nazi y Polonia sin tener en cuenta los episodios que protagonizaron Francia y el Reino Unido con respecto a Checoslovaquia, a los sudetes, etcétera. Y luego, en otra medida, pues también hay una leyenda negra contra la República Popular China y también hay leyendas negras contra otros países del socialismo real, pues tipo Yugoslavia, la Cuba de Fidel Castro, etcétera. Pero, como tú te has entrado sobre todo... Y con el Norte, incluso con el Norte. Con lo que dicen con el Norte la mitad es mentira y la otra mitad es mentira, pero en fin. Sí, bueno, lo de plan, han ejecutado a un señor con un cañonazo y luego aparece vivo, cosas así. Pero eso digamos que es más propaganda... Propaganda, claro, claro. Claro, que leyenda negra. Pero, en todo caso, ya has definido más o menos lo que es la leyenda negra aplicada al anticomunismo y particularmente a la Unión Soviética. Ahora quería hacerte un par de preguntas relacionadas con la cuestión del concepto. La primera es... Tú dijiste en la charla de la Fundación que, a diferencia de la leyenda negra antiespañola, que sí ha sido criticada, triturada o refutada, si se quiere, a nivel académico, aunque a nivel sociológico sigue siendo muy amplia y muy creída por la gente, aunque todavía hay algún otro historiador que la defiende o que se la cree. Sin embargo, lo que es la leyenda negra anticomunista, sobre todo con respecto a la Unión Soviética, todavía no ha sido en la academia formal investigada como tú crees que se merecería. Aunque luego, si quieres, podríamos hablar de algunos autores que se han dedicado obras a esa cuestión. Me gustaría que definieras por qué es así, ¿no? Por qué la leyenda negra anticomunista a nivel académico, en las academias de historia, en las facultades de historia, no se trata con el rigor como se ha tratado otro tipo de propagandas históricas, por lo que hagamos de alguna manera. La respuesta rápida sería por la historiografía británica, sobre todo, fundamentalmente en británica, que es el gran mal de los historiadores. Es la bancarrota de la historiografía. Pero, vamos, respuesta larga, pues sí, efectivamente. Tú vas, consultas los libros de historia sobre el Imperio Español y, hombre, hay que tener muy poca vergüenza para seguir hablando de la leyenda negra en el contexto, en fin, del padre de las casas o de cualquier negro legendario, de la especie de italiano o inglés o holandés o de cualquier otra, o incluso estadounidense, ¿no? Entonces, claro, ya la historiografía, pues, ha quedado muy desbordada. Sigue habiéndolo, sigue para ver libros negro legendarios, pero ha quedado muy rebasada. Ahora bien, al cabo de la calle, no. Tú sabes a la... porque la gente no lee. Tú sabes a la calle, hablas con cualquiera y lo más probable es que sea negro legendario contra su propio país. Es que aquí el problema de la leyenda negra española es que en España es uno de los países donde más se ha creído esa leyenda. Al menos en términos proporcionales. Hay una cosa increíble. Entonces, a nivel vulgar, mundano, pues, es una leyenda que ha triunfado y que, claro, hay que combatirla desde la academia, digamos, un poder descendente, ¿no? Hay que bajar de la caverna, o sea, desde la academia hay que bajar a la caverna y sacar de la caverna a esos pobrecitos que están con una historia de su país que es imprudentísima para su propia supervivencia, porque eso, a la larga, hace muchísimo daño. Las leyendas negras no son inocentes. No es una cosa meramente académica, historiográfica, filosófica, ideológica, no, 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 no. Es una cuestión política que va a repercutir en tu bienestar mismo. Por tanto, hay que sacar la leyenda negra de la calle. Hay que sacarla de la calle. Ahora bien, la de la soviética es diferente porque en el sentido de que sí, hablando de la calle es prácticamente igual que la española. Casi todo el mundo abomina de la Unión Soviética y del comunismo 100 millones de muertos. Sea progre o sea facha, sea lo que sea, aquí son trascendentes. Aquí la leyenda negra, sobre todo contra Stalin, es trascendental a pobre y facha y a lo que sea. O sea, es una cosa tremenda, se la ha querido casi todo Dios. Lo que pasa es que usted es más listo que nadie, ¿no? Más listo no, simplemente menos tonto. En esta cuestión, las demás cuestiones son los más tontos. Pero en esta cuestión, el menos tonto. Entonces, no pasa lo mismo con la historiografía ya académica como lo que pasaba con la historiografía negro-legendaria anti-española. Que ya prácticamente está casi extinguida. Fue muy potente en siglos anteriores. Pero con la soviética no. Con la soviética era negro-legendaria desde el principio, ya desde Lenin. Ya empezaban a lanzar mierda contra la Unión Soviética. Pero sobre todo en los años 60, con Robert... Bueno, Solzhenitsky primero, ¿no? Con Chipi R. Gula, que era ruso, que era un traidor a su patria. Después Robert Conques, famoso libro El gran terror. En fin, eso estamos hablando de los años 60 en plena Guerra Fría, que tiene, digamos, algún tipo de racionalidad geopolítica. Lanzar mierda sobre el adversario. Claro que los otros también tenían que haber lanzado más mierda contra Estados Unidos. Y tenían artillería, simplemente sin necesidad de leyenda negra. Porque Estados Unidos tiene una historia tremenda de racismo. y de genocidio entre los piros rojas, por cierto. Hasta los años 60, un negro en el sur, en Alabama, en los estados estos del sur, o en cualquier estado del sur, Michigan hasta el norte, pues no podía votar. Sí podía votar por ley, pero de facto, a ver, el negro guapo que iba allí y votaba. Entonces, había un racismo estructural que ha durado, pues... Bueno, que siguen ahora de alguna manera... Bueno, si ha llegado un presidente negro a la Casa Blanca, bueno, algo habrá mejorado, desde luego. Bueno, mestizo de madre alemana, además. Sí, bueno, pero el padre era que ni hasta... Sí, eso sí. Sí. Da igual, era negro o era mulato. Da igual, está mejor. Pero aún así, Estados Unidos tiene una historia, vamos, vergonzosa en algunos aspectos. Yo no voy a decir que todo lo de Estados Unidos sea malo. Eso es absurdo, ¿no? Hay cosas buenas en Estados Unidos. Y empezando por la música, que yo creo que es lo único bueno que ha salido de allí. Igual que en la adversidad de Albión. Yo creo que es lo único que salva de otras cosas. A España, a España la venía fatal. Salir con aliados como Estados Unidos no nos despartan enemigos. ¿Para qué nos ha servido nosotros meternos en la OTAN? En fin, volviendo al tema que nos trae. Esa estereografía es negro-legendaria contra soviética en la actualidad. Robert Serville, Donald Raifel, bueno, el mismo escotado Federico aquí en España. Estefan Courtois también. Estefan Courtois, bueno, todos los autores del libro del comunismo. Nicolás Bert, Courtois, toda esta gente. Bueno, y es una bibliografía que sobre todo es crítica, la editorial crítica. Que han lanzado los tres libros de Serville sobre Trotsky, sobre Lenin, sobre Stalin. Bueno, todas las instituciones cruces. Todo eso y un montón de libros. Y cada autor te puede citar muchos. Son negro-legendarios, pero de risa. Y sus libros pueden ser muy divertidos. Sobre todo para criticarlos. Y porque te dan muchas citas. Y ellos mismos ya están derrumbando su propio mito. Porque es que la leyenda negra, yo con la manera de desintoxicarme de esta leyenda negra antisoviética fue leyendo precisamente a estos autores negro-legendarios. Porque decían, no puede ser. Esto la gente no explica bien lo que... O sea, es un hecho, unos fenómenos que tienen muchas interpretaciones. Y estos autores todos coincidían en esa interpretación negra. En omitir todas las bondades de la Unión Soviética. En fin, la colectivización, la industrialización, la victoria contra el Reich en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica. En fin, poner viajes a la luna. El Sputnik, el primer satélite. Y dime tú qué eran, yo qué sé, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Moldavia... ¿Qué eran estos países a principios del siglo XX? Absolutamente eran nada. Muy poco. Mientras tú estabas hablando, había un comentario que llevo aquí señalando todo el rato que también me parece importante para ver la diferencia de lo que supone, por lo menos en ciertos países, criticar la leyenda negra anti-española o criticar la leyenda negra anticomunista. Vlad D. dice, no por nada en Ucrania, varios países del Báltico, que yo recuerdo que esto ocurre en Letonia y en Estonia, o en Polonia, luchar contra la leyenda negra anticomunista te lleva a preso o te afecta en entrar a centros de estudio. Es decir, te puede llevar laboralmente y a nivel judicial al ostracismo social y a prisión. Cosa que en España o en Perú o en Argentina, si niegas la leyenda negra anti-española, pues te puede afectar, pero no acabas en prisión. Es una cuestión cualitativa bastante, creo que, relevante para señalarlo. Bueno, aquí tenemos la memoria histórica que a nivel historiográfico también es indeseable, es triturable completamente, que es lo mismo pero trasladado al otro bando. Pero yo me leía a estos autores, que digo, Roserville, Donald Reifel, a un montón de ellos, a Estefan Curtúa, por supuesto, al libro negro del comunismo, a Solzhenitsky, todos estos autores, y yo decía que esta gente no explica, no puede ser, pues yo decía, a ver, bueno, Solzhenitsky llegó a decir, en la entrevista a José María Íñigo, que en la URSS, con el comunismo, llegaba a morir 110 millones de personas. Y digo, caramba, pues ¿cómo pudieron ganar la guerra? O sea, es que es imposible. La cuestión es que la Unión Soviética ganó la guerra. Entonces, si ganó la guerra, es imposible que un país, porque no solo están los muertos, sino también están las familias de Legión, los que sobreviven a esos atropellos, ¿no? Si hay atropellos, hay matanza continua, gulás continua, checa continua. Entonces, sí, están los, digamos, los afectados directamente, pero en torno también, pues claro, sería la familia, sería un país totalmente desnutrido y que no hubiese podido tener la suficiente capacidad como para desarrollarse industrialmente, armarse y vencer en la guerra. Entonces, yo decía, esto no puede ser. Ya, leyendo otros autores, aunque eso ya venía avisado, pero leyendo otros autores como Dominico Losurdo, que tú entrevistaste hace unos años. O sea, el 2015, un año antes de morir él. Y que, por cierto, ha sacado un libro póstumo. Sí, La cuestión comunista. Ese, ese, ese. Y leyendo este libro, la leyenda negra de Stalin, se llamaba Stalin, historia y crítica de una leyenda negra, crítica de una leyenda negra, está ya el rótulo, que para que vean que no lo he inventado. Pero, de hecho, también creo, José Ramón Esquina también habló de leyenda negra dentro ya del materialismo filosófico. O Javier Perejara también llegó a hablar de leyenda negra antimarxista. que es el rótulo que está ya en el libro de Losurdo, que si no me equivoco es del año 2008, ¿no? Sí. El libro de Llego Aquí, España, 2008. Pues ya está ahí el rótulo de leyenda negra. Sí, aplicado a la figura de Stalin, que a mi juicio es el que se lleva la palma en toda la leyenda negra anticomunista en general. O sea, el más denigrado es Stalin. Después me leí un libro que es impresionante y que tú estuviste también con él. Tuviste la suerte de estar con él en una conferencia que es el de Anselmo Santos, Stalin el Grande. Sí. Que estaría muy bien que lo invitasen una vez al programa, si puede, el hombre, por este tipo de aparatas. Lo tengo apalabrado con él. Tengo muy buena relación personal con él. Me desplazaré a donde vive para hacerlo, pero sí. Le voy a entrevistar a Anselmo Santos, que, por cierto, Primicia está trabajando en una biografía de Beria. Ahora mismo. Oh, me alegro la tarde. Sí, ya te eres para irte viendo a la cama hoy. Beria se dice que violaba a las niñas o cosas así. Beria es un personaje... Es que es muy difícil tener el trabajo que tenía Beria. O sea, es muy difícil. A ver qué politicucho del régimen de 78... Bueno, nos reímos ya de esa gente. Aguanta en el papel de Beria. No aguanta ni ni un solo minuto. Ni en el de Yehov, ni en el de Yagoda, ni en ninguno de los chequistas. Bueno, empezando por Zizky. Entonces yo leí este libro de Stalin el Grande, de Anselmo Santos. Es impresionante. Lo explica muy bien. Lo explica bastante bien. Creo que queda bastante clarito. Da una serie de, digamos, de argumentaciones racionales. Porque es que la leyenda negra es irracional. Es tan fantasiosa que es irracional. Que es una exageración continua. Constantemente, además, demoníaca. Se ha hablado ya del demonio. Incluso algunos se lo creen y todo. Estaría la encarnación del demonio. Un poco menos. Entonces ya con esa serie de explicaciones mitológicas, pues te ríes. El de Anselmo Santos era muy potente y era realismo político. Porque Anselmo Santos, de hecho, citaba a Kissinger diciendo Kissinger que de relaciones exteriores sabe algo y hay que hablar en presente porque sigue vivo, sigue... Kissinger es eterno, sigue ahí. Este señor de aquí... Se ve, se ve, se ve, se ve. Tranquilo que se ve. Este, pues ya lo enterró. Lo enterró en 2017. Y Kissinger decía que Stalin, lo dice en su libro de diplomacia, lo cita Anselmo Santos en su bibliografía de Stalin, Stalin era el maestro de las relaciones internacionales. El maestro de las relaciones internacionales en la época más complicada de las mismas. Casi tan complicada como la de ahora o incluso más. No lo sé. Pero por ahí, por ahí. En una época muy complicada. Y pactar, no pactar exactamente, sino, bueno, sí, pactar un pacto de no agresión, no una alianza con la Alemania nacional socialista, pues no fue ni mucho menos una locura o un capricho. No, no, fue una política muy prudente. Y también para los nazis. Fueron muy prudentes los dos, de alguna manera. De todas maneras, para que tenga un poco de orden la exposición que quieres hacer, vamos a ir tratando, si quieres, poco a poco cronológicamente ese tipo de eventos. La segunda pregunta que te quería hacer en relación con el concepto de leyenda negra anticomunista es la siguiente. Y es, ya has mencionado autores, Courtois, Conques, etcétera, Solzgenitz intercibió el Premio Nobel de Literatura en su época. Para que no lo haya intuido, pues los premios Nobel muchas veces están cargados de veneno ideológico fuerte, ¿no? La cuestión que te quería comentar es, ¿no tienes la impresión de que los constructores de la leyenda negra antiespañola y los constructores de la leyenda negra anticomunista y particularmente antisoviética son los mismos, por lo menos en el sentido de que parten del mismo tipo de sociedad política? Y lo digo porque has mencionado al mundo anglosajón y particularmente a historiadores británicos porque lo que tiene en común la leyenda negra antiespañola y el anticomunista es que siempre sale del ámbito académico anglosajón. Me gustaría comentar a esto. Es que, claro, a nivel geopolítico ellos tienen muchos hispanistas y tenían muchos sovietólogos en su época. Bueno, lo siguen teniendo. Y, claro, entonces, a nivel geopolítico pues interesa denigrar al adversario. Claro, a ellos no se lo han denigrado como nos han denigrado a nosotros. De hecho, yo, en Margaret Thatcher, llegó a hablar de bombardear Madrid y, claro, en vez de ser una mujer anatema de ponerla en la cruz y no saber nada de esa mujer en la vida, aquí le dedicaron una calle, en la plaza Margaret Thatcher. Es que es alucinante con la polémica que tuvimos con Gibraltar. Claro, el mundo anglosajona o la plataforma anglosajona que esto incorporaría tanto a Estados Unidos como a City, a qué es el Imperio Británico o lo que era el Imperio Británico, el Reino Unido. Sí, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Porque hubo la Tralatio Imperi después de la Segunda Guerra Mundial pues pasó directamente a Estados Unidos. Ahora bien, ellos siguen teniendo esa alianza de alguna manera, esa relación especial, que decía Churchill y un historiador, entre comillas, o sea, un autor que era británico pero sin embargo trabajaba para la CIA, que era Robert Conkes. Que era inglés, pero trabajaba a suerdo de la CIA para que escribiese El Gran Terror y, bueno, después ya escribiría Harvest of Sorrow, que le llegaría metálica a la canción. Sí. Cosechas de ruinas, ¿no? O sea, si se puede traducir. Cosechas del dolor. Del dolor. Cosechas del dolor, ¿no? Sería. Bueno, pues entonces, claro, esta gente, pues, y tenía mucha lógica en el sentido de la Guerra Fría, tenía mucha lógica, pero se puede dar la pregunta a la gente, bueno, y después de la caída de la Unión Soviética, ¿por qué persevera la leyenda negra anticomunista? Igual que, de algún modo, también perseveraba, aunque digo, cada vez menos, cada vez más rincolada, aunque sea el cabo de la calle de la leyenda negra antiespañola, porque también el imperio español cayó en 1898, fue el último, el último reducto del imperio, que tiene que ver mucho, fíjate que curioso, esa propaganda antiespañola con lo del caso del Maine, que fue un autoatentado, que lo utilizaron como caos isbelis contra España para hacer una excusa para declarar la guerra, la guerra de Cuba, bueno, pues el mismo, que vendía esos periódicos amarillos, ese amarillismo, se llamaba William Randolph Hearst, ciudadano que es el mismo que inventó el mito, o que fomentó el mito del olodomor, ya en el año 33, porque él era pro-nazi y era muy fervorosamente anticomunista. William Randolph Hearst era pro-nazi. Era pro-nazi, era pro-nazi, era, en fin, de los americanos, igual que Ford. Lo quiero reseñar, porque alguna gente lo está comentando en el chat, que dicen, bueno, es que siempre ponéis la mira en los anglos, pero, y el papel de los nazis en la propaganda anticomunista, de Goebbels, etc., incluso utilizando escritos de Trotsky o de Kautsky contra la URSS, etc., yo creo que nadie está negando eso. Lo que ocurre es que, lo que me parece a mí, claro, es como que, la cuestión que a mí me parece aquí fundamental es ver que la leyenda negra anti-española y anti-soviética, anticomunista, para el mundo anglosajón y particularmente para Estados Unidos, los británicos, etc., es política de Estado y es geopolítica, cosa que también, de verdad, que ocurría en la Alemania nazi, pero en el momento en que la Alemania nazi lo hacía, era propaganda. No está posteriori cuando se convierte en algo académico para que gane prestigio. Claro, porque perdiene la guerra. Eso es lo que tú señalas, 31 años ya de caída de la Unión Soviética, se sigue generando académicamente leyenda negra anti-soviética y anticomunista, con lo cual, es política de Estado, aunque la gente no lo quiera ver. Sí, y fíjate, muy curioso, porque 7 años o 6 años después de la caída de la Unión Soviética, en 1927, autores franceses excomunistas publican, editan, en los editores de Stéphane Courtois, el libro negro del comunismo. Que que yo sepa, que yo sepa, es el primero en hablar de 100 millones de muertos en el comunismo en general en todo el mundo. Pero son autores franceses, excomunistas con el fervor de los conversos, ¿no? Y franceses, que no solo anglosajones, o sea, también están autores franceses, anglosajones, alemanes, claro, el problema de la Alemania nazi es que, claro, solo fueron 12 años. Entonces, claro, la propaganda del momento, claro, si hubiesen ganado la guerra, pues imagínate la leyenda negra que hubiesen hecho sobre el comunismo. Claro, y ahí ya también con razón, porque si han vencido, claro, esto es la fuerza de aquí, tienes tanto derecho como fuerza tengas. Claro. Bueno, yo también pienso desde hace tiempo que Francia es una suerte de sucursal del mundo anglosajón, aunque por mal que despese a los franceses, pero bueno. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de hechos históricos concretos. Hemos hablado de la biografía de Marx, pero bueno, vamos a hablar de hechos concretos que tienen que ver con la revolución rusa y con la construcción de la Unión Soviética y su desarrollo posterior. Tú has criticado el libro Memoria del Comunismo de Federico Jiménez de los Santos, libro en el que él describe desde aspectos psicológicos y físicos de Lenin o Stalin hasta determinadas acciones que llevaron a cabo durante la toma del Palacio de Invierno en noviembre, octubre de 1917 hasta los inicios de la guerra civil rusa. Básicamente señalando sobre todo las atrocidades que hicieron los bolcheviques, el Ejército Rojo, los trenes que desarrollaron de exterminio, la creación de las checas, la NKVD, Terzinski, etcétera. Siempre y bueno, saltando un poco por encima de lo que hacían los blancos. Y me gustaría que esto no pareciera y tú más, sino simplemente poner en valor, aunque la impresión sé que no te gustará, pues un poco lo que fue aquel evento, la revolución y la guerra civil rusa y el contexto en el que se desarrolla la paz de Preslitos, la invasión de la Unión Soviética por parte de ejércitos extranjeros. Es decir, ¿qué parte de la leyenda negra antisoviética anticomunista se centra en la cuestión de la revolución en sí y de la guerra civil rusa posterior? Sí. Bueno, sí, estos autores, Federico es un vicioso de lo mismo, se centran en una metodología psicologista, podríamos decir, puro psicologismo, que se enfocan más en los finis operantis de los personajes que en los finis operis en la obra en general. Entonces, están con las malas intenciones del individuo, con que es un individuo malo o que se le ha metido el demonio por dentro, algunos llegan a esos extremos, los llegan, y claro, entonces, con ese psicologismo, pues, historiográficamente, pues, no hay nada que hacer, es decir, que no se puede explicar eso, es que no hay manera, es como explicar también la historia por la memoria, como dicen los psicologistas, de la memoria histórica, la memoria sirve para todo, no solo para la historia, y la memoria es personal, pero claro, el psicologismo aplicado a cualquier disciplina, pues, no vamos a ninguna parte. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la mayor, bueno, la mayor leyenda negra en torno a la revolución, es decir, a la toma del Palacio de Invierno te refieres, supongo? Sí, y a la posterior Guerra Civil, sí. Bueno, lo que es la revolución de la toma del Palacio de Invierno, apenas hay leyenda negra, porque claro, no es que, solo hubo seis muertos, en, bueno, en Petrogrado. Después, habría algo más en Moscú, que duró un par de semanas, o eso la toma, pero lo que es el Palacio de Invierno, pues, seis muertos, y fue un golpe bien dado, un golpe de Estado, yo lo digo, sin un sentido peyorativo, un golpe de Estado bien dado, no lo que intentaron hacer aquí en el 23F, que fue una chapuza, o el 16 de julio, que fue otra cosa, eso fue un golpe de Estado, el 16 de julio he dicho o el 18 de julio, quería decir. Es 18, he dicho el 16, pero bueno. Sí, el 18 de julio, no, lo que es el 25 de octubre en el calendario juliano, el 7 de noviembre, el nuestro, en el calendario gregoriano, fue un golpe de Estado bien dado, de hecho, una obra de arte como golpe de Estado, perfecto. ¿Y qué pasa? Claro, que Rusia, una vez que tú tomas Petrogrado y Moscú, pues, prácticamente tenías toda Rusia, esa es la ventaja que tenían, y ellos lo sabían, o sea, aquí simplemente que tocaban Petrogrado y Moscú, y claro, y después empieza la guerra civil, que el mito de la guerra civil, o la leyenda negra de la guerra civil, sí, 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 es verdad, como tú has dicho al principio, que la guerra civil rusa posiblemente sea la guerra civil más sanguinaria de todos los tiempos, posiblemente, pero hay que decir varias cosas de esa guerra, primero, que no murieron de hambre 30 millones de muertos, como dice Escotado, o de, bueno, de hambre, o de frío, de calor, no murieron 30 millones, porque Federico Jiménez los Santos, precisamente, dice 5 millones de muertos, Federico, que coge la, que coge la, la, la cifra, no lo sé, pero coincide, al menos con la de Thomas White, Matthew White, perdón, un autor que tiene un libro que se llama El libro negro de la humanidad, fíjate tú, sí, sí, es el libro negro de la humanidad, exacta, pero que sigue las mismas líneas, las mismas tesis prácticamente del libro negro del comunismo, y que efectivamente, no habla de 30 millones de muertos en 4 o 5 años, en la época de Lenin, porque eso es absurdo, pero sí habla de 5 millones, que, precisamente, César Vidal, que no creo que sea sospechoso de comunismo, que tiene un libro sobre la revolución rusa, reciente, bueno, creo que es la época ya de centenario, de 2017 sería, que lo dejan dos, lo dejan dos, y yo me lo creo, yo me lo creo, dos millones de muertos en la guerra civil, no, dos millones de muertos de hambre o de frío de calor, ah, vale, ya por la guerra civil, claro, porque la guerra civil también hay muertos por, 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 por armas, lo que estaba hablando de los muertos por hambre, por hambre, vale, porque hubo una hambruna, efectivamente sí, la hubo, claro, y ya dos millones de muertos de hambre, es una barbaridad, a estos criminales le parecerá poco, pero es una barbaridad, es una barbaridad, pero yo diría que ese gran mito es, porque lo de los 30 millones, no lo decía nadie, como yo al principio decía Scottado, esos 30 millones no lo dice nadie, absolutamente nadie, y digo, qué raro, ¿dónde se me ha acabado esto? Y yo leyendo un día, un libro que se llama, de un autor alemán, no sé si lo conoces, del año, creo que el libro es del año 25, 26, porque son dos tomos, un tal Adolf Hitler, que se escribió un libro que se llama Mein Kampf, se traduce como Milucha, que se habla prácticamente de 30 millones de muertos de hambre, o sea que eso solo lo dice Hitler, y al parecer Scottado, no lo dice más, no lo dice nadie más, no lo he leído en ningún lado, ni siquiera, hasta Federico Jiménez los Santos es moderado, porque son 5 millones, que es la cifra canónica, que yo creo que también está inflada, y yo me quedo con la necesidad que son dos, y si alguien me dice que es un millón, pues con un millón me quedo, así que respondiendo a tu pregunta, lo que te puedo decir. Bueno, que Scottado tenga como fuente el Mein Kampf de Hitler, pues bueno, no es novedad, las relaciones entre algunos liberales. No, no digo esto, no digo esto, no, la fuente de Scottado, lo cita en el libro, es el Time, el periódico británico. La revista Time. Era el año 27, el loco, el Time, era propaganda y puridura, eso se ríe, y la única, en una nota a pie de página, dice esto lo he tomado aquí, y va a misa, o sea, sin hacer pirámides de población, sin hacer un estudio para demostrar cómo fue aquello, no, 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 lo dice Time, yo me lo creo, y tan contento, pero coincide que lo dice Hitler, porque lo toma, y claro, ese mito estaría funcionando por aquella época, de algún lado tomaría a Time, no digo que Time tampoco lo tomase a Hitler, pero que posiblemente Hitler y Time tomaría la misma fuente de alguien que estaría difamando a la Unión Soviética simplemente por cuestiones propagandísticas, geopolíticas, ya sabes, pero no que el Scottado tenga como referente a Hitler, vale, rectifico lo que he dicho, bien, entonces la fuente de Scottado es la revista Time, bueno, entonces, es evidente que, en lo que respecta a generar una leyenda negra contra la Unión Soviética, pues, como cualquier otra leyenda negra, pues, se cogen hechos ciertos que pasan en la historia, hambrunas, guerras, purgas, etcétera, que nadie niega, que nadie niega que ocurrieran, sino que se exagera, o se distorsiona, a partir de esos hechos, lo que ocurrió, y el tipo de gente involucrada, incluso los muertos que hubo, es decir, nadie niega la hambruna de la guerra civil, ni nadie niega la, digamos, la hambruna de Ucrania, lo que quizás se niega es las cifras, o incluso que hubiese una intención declarada por parte del Estado Soviético para provocar un genocidio en Ucrania. Es absurdo, es absurdo. Claro, me gustaría... Conques. Claro, me gustaría, ya que hemos sacado la cuestión, el holodomor, es una cuestión tremendamente polémica, casi tabú negarlo en Ucrania, evidentemente, incluso se pueden matar, como ocurrió con el partido comité ucraniano hace unos años, que quemaron a varios en su sede, sé que este es un tema tremendamente polémico. Me gustaría que comentases, o que nos explicases, según tus investigaciones, por qué dirías que la cuestión del holodomor es leyenda negra. Sí. Holodomor, que no homolodor, como decías Félix Jiménez antes, que se llama Mordor, y lo dijo el otro día, ¿no? Holodomor, holomodor, se puede decir, no, se dice holomodor, que significa hambruna, en ucraniano. Pues es algo que ahora precisamente con la guerra de Ucrania, bueno, guerra, si es que hay guerra, o lo que sea eso, parece que sí, lo veremos a ver también por dónde sale eso, pues debería estar muy de actualidad. Y esto los rusos, que tienen espías en todos lados, pues son famosos en eso, pues deberían escucharnos y echarnos cuenta. porque es que la Federación Rusa, creo que en el año 2008, junto a otros países, creo que lo admitió. Lo admitió de alguna manera el Holodomor, lo ha dicho yo como Federico, Holodomor, que lo he dicho bien. Holodomor, sí. Holodomor, lo admitió, lo admitió de alguna manera. Claro, como dije antes, esto es un tal William Hernando Hearst, que era pro-nazi, y que no lo podían saber. O sea, estas cifras tan fabulosas de tantos muertos, nadie las podía saber en ese momento, o sea, de nadie tan brillante. O sea, y si lo acierta es suerte. O sea, no es, o sea, y aquí una verdad no vale nada, sino va vinculada a sus fundamentos. Entonces decir, seis millones, bueno, seis millones, claro, seis millones es una cifra también muy, en fin. No, pero es que me parece que Conques lo subió a 15 millones después, en el Hours of Sorrow. La subió a 15 millones, o sea, con toda la jeta, la sube a 9 millones más, o sea, como aquí, como el póker, subiendo los faroles, ¿no? Vamos a ver, es que es imposible que muera tanta gente, vamos a ver. El otro día, estuve hablando con Iván Vélez, estuvimos aquí en Sevilla, tomando una copa, y yo no lo sabía, porque no estoy en esa época, pero la guerra de las navas de Tolosa, se habla de un millón de muertos. No, pues por lo visto es mentira, me explicaba Iván. ¿Por qué? Porque en el sitio donde se transcurrió la batalla, es que no caben un millón de personas. Entonces, es imposible. Y aquí, aquí, ¿cómo vas a sacrificar 6 millones de personas? Por el capricho de un hombre, por la maldad de un hombre, que así lo dice, en palabras textuales prácticamente, Robert Conn, en el gran terror, lo dice, no, esto es por la voluntad de un solo hombre, por su maldad, 6 millones de personas murieron de hambre. ¿Y con qué finalidad? O sea, ¿qué interés tiene Stalin en desnutrir al pueblo cuando sabes que te pueden atacar al enemigo con ese cerco capitalista que has acosado a la Unión Soviética y que tienes que alimentar al pueblo? Sí, es que es verdad que hubo hambruna, pero es que no se centraron solo en Ucrania. Estaban en el Volga, sí, en esas, sí, esa zona parecía cercana a Ucrania, pero no exclusivamente, en el Donets, en el Donets, en el, ¿cómo se llama? Bueno, en la zona del Volga, en lo que es también el Cáucaso, ¿no? Sí. Esas zonas por ahí, esos países, pues sí, hubo hambruna, claro que las hubo. Claro, que era también la guerra contra el Kulá, ¿qué significaba? ¿qué significaba? Que hay que hacer la colectivización, ¿para qué? Porque esa colectivización es la única manera que es una revolución burguesa dentro de, porque la Unión Soviética, sí, es una revolución socialista, comunista, lo que se quiera, pero en el campo fue una revolución burguesa, ¿para qué? Para industrializarse y porque la única manera de que el socialismo o que el Estado socialista o que el socialismo en un solo país prosperase era crear, aunque de ello no hablase ni mucho menos en estos términos, un imperio fuerte, armado para aguantar esas potencias capitalistas que en principio eran todas contra la Unión Soviética, porque en principio se creía que la guerra iba a ir contra la Unión Soviética y Japón también lo tenías por el este, que Japón había vencido, había vencido a Rusia en 1905, o sea, no era cualquier cosa y era muy peligroso. Este cerco, pues, ¿qué tenía que hacer? Pues declararle la guerra a los Kulás, a los campesinos ricos o supuestamente ricos. ¿Para qué? Para crear la colectivización con los kolhoses, los solhoses, en fin, para alimentar al pueblo de alguna manera. O, de algún modo, también que el campo alimente a la ciudad. ¿Para qué? Para que la ciudad se industrialice. ¿Para qué? Para armarse, simplemente, para la guerra. Claro, aquí el comunismo de guerra, que funcionó en la guerra civil, después venía la ANEP, pero después se volvía a instalar de alguna manera el comunismo de guerra, aunque no hablas en esos términos. Aquí se fusionaba Mars y Marte, ¿no? Así dice, ¿no? Y claro, aquí Stalin, pues, como decía antes, como citando a Kissinger, que es el maestro de las relaciones internacionales, pues, también al maestro de la dialéctica de clases, voy a decir, porque Stalin venció a todos sus enemigos, a todos, pero es que a todos, en la situación, en la coyuntura, que es muy importante esto, y esto lo tengo que decir, que, y esto no lo digo yo, esto lo dice Nicholas Ver, uno de los autores del libro negro del comunismo, y es el segundo periodo de desórdenes, que es el contexto desde 1914 hasta 1953, se puede decir, que fue en donde Rusia, el imperio ruso, la Unión Soviética, vivió en un permanente estado de excepción, donde, como decía Joseph de Maestres, en 1811, dice, nadie puede esperar, nadie puede saber los horrores que puede provocar una revolución burguesa en Rusia, con un Pujashov de la universidad, que después sería Lenin, y el propio Marx, en el New York Daily Tribune, en 1859, también lo dijo, dijo algo parecido, en Rusia, en el momento en que estalló una revolución burguesa en Rusia, pues claro, al principio se paraba en Rusia, en burguesa, eso puede ser terrible, puede ser brutal, o sea, pues claro, y efectivamente así fue, entonces, de 1914 hasta 1953, partir de la muerte de Stalin, ahí se puede decir que Rusia estaba en un estado de segundo periodo de desórdenes, que el estalinismo y los soviéticos, los bolcheviques, pues pudieron ordenar, porque se trataba de, digamos, de transformar el imperio ruso, esa unidad del imperio ruso que la reconstruyeron, cuando la perdieron en Breslitov, parte de la guerra civil, y bueno, al principio, antes en el pacto, en el FMI, en el firma de Breslitov, el 3 de marzo, el 3 de marzo de 1918, pues perdieron parte de lo que es la Rusia europea, pero después con la administración estalinista, con la guerra contra, bueno, primero la ANEP, la guerra contra los Kula, y el gran terror, y después, el pacto con el germano soviético, que es la vuelta del revés del tratado de Breslitov, porque se volvió a recuperar esos territorios, pues esa administración, digamos, estaba preparándose dentro del segundo periodo de desórdenes para ordenar al país, es decir, para que esa identidad rusa, se transformase en una nueva identidad soviética en su imperio, que digamos que fue desde Berlín hasta las Islas Curilas. Entonces, ese segundo periodo de desórdenes en Rusia, en general, digamos que repercutió tanto a nivel de dialéctica de clases como a nivel de dialéctica de Estados, pero que coincidía a nivel ya de dialéctica de Estados en el mundo general con lo que Churchill llamó la Segunda Guerra de los 30 años, de 1914 a 1945. Sin que la situación en el contexto geopolítico y también a nivel de dialéctica de clases era complicadísimo. Sí. Aquello es muy difícil y Stalin lo hizo de una manera, me parece a mí, vamos, Stalin era un hijo de perra pero era un genio. Dice Asimov Sánchez. De ahí empezó Anselmo su investigación con esa frase, su libro. Hay gente que en el chat no ha entendido muy bien a qué te refieres con que la lucha contra los kulaks en la Unión Soviética era una suerte de revolución burguesa. Preguntan si no era una revolución proletaria campesina la de la URSS, la de la rusa, pero yo te he entendido lo que quieres decir. Quieres decir que la lucha contra los campesinos ricos, los kulaks, era la lucha contra unos terratenientes que impedían por el mero hecho de existir y de tener el poder que tenían una necesaria acumulación originaria de tipo capitalista tradicional como se ha realizado en otras latitudes para el desarrollo de las fuerzas productivas y la industrialización del país. Te refieres a eso. Lo que pasa es que no está diciendo que hubiera una burguesía haciendo una revolución dentro de la revolución. No, está simplemente explicando la analogía. Te lo he dirigido por los bolcheviques. Claro, ahí está el asunto. Porque hay que decir que al fin y al cabo en Rusia era la única manera. O lo cogían los bolcheviques, bueno, si lo cogen los mencheviques o los socialistas revolucionarios, bueno, Alemania se gana la guerra de calle, me parece. ¿Por qué? Porque ya lo decía Marx, en 1848 en la propia Alemania. Aquí en Alemania. Aquí nosotros vamos a apoyar a la burguesía si va con nosotros, va con el proletariado. Si se une a la reacción, a la aristocracia, pues entonces vamos contra ella. Pero si la burguesía nos apoya o si la burguesía va contra la reacción, nosotros apoyamos a la burguesía. Pero inmediatamente ya empezamos la revolución proletaria. Lo que después Trotsky llamó revolución permanente. Lenin, en 1905, tiene el texto dos tácticas de la socialdemocracia y habla exactamente de lo mismo pero aplicado ya a Rusia. Aquí en Rusia no tiene sentido hacer una revolución burguesa y quedarnos con los brazos cruzados y esperar a que ese proceso que no, 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 no. Es que la revolución burguesa la hacemos nosotros, diría Lenin. Tomamos el poder y ya en el campo nos ocuparemos nosotros de que esas riquezas se distribuyan como veamos. Pero fue, claro, lo que sí, lo Trotsky lo decía, revolución permanente pero que no es un invento de Trotsky que ya está en Mars, que ya está en 1848 que Mars pensando y de Rusia también pensó de lo mismo porque Mars era muy antirruso, no exactamente antirruso sino antizar, antizarista. La figura del Zar le parecía que estaban todos los entresijos conspiranoicos de Europa pero tampoco era conspiranoico Mars. El Zar tenía muchos muchos espías, muchos, era el baluarte de la reacción de alguna manera, como se demuestra. La ojrana famosa, ¿no? La ojrana, la ojrana, bueno, la ojrana que tanto aprende la checa. Claro, la ojrana, claro. De todas maneras, en su texto trotskismo-leninismo Stalin critica la forma en que Trotsky interpreta el concepto de revolución permanente en Marx. Él dice que, de hecho, tal y como yo entendí la lectura de ese texto, Stalin lo que está diciendo es, no se está refiriendo a revolución permanente con una revolución constante sino con una revolución estable. O sea, que parece ser que yo diría que Stalin está más cerca de la idea de Utaxia que pueda manejar el materialismo filosófico que de una suerte de revolución constante, permanente, en sentido trotskista, de estar constantemente haciendo la revolución, ¿no? Pregunta clave con respecto a los Rodomor, que no se me olvide. Las cifras sobre lo que fue aquella hambruna en Ucrania van desde el 1,5 millones o menos, 800, 700 mil personas, a los 15 millones que has relatado. Ya que mueran un millón de personas por una hambruna es una barbaridad. Eso está claro. Ahora, la cuestión es, ¿qué fue lo que motivó que murieran? ¿Hubo un plan predeterminado por parte de Stalin y del Estado soviético porque se la tenía jurada a los ucranianos por cuestión de los kulaks o por lo que fuese y buscó esa hambruna? Es decir, ¿la hambruna fue deliberada por parte de las autoridades soviéticas? No, 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 no. Hubo malas cosechas en el año 30, 31. El 32, el 33 fueron ya muy buenas, por cierto. Pero lo que es un genocidio, porque aquí en España la palabra genocidio se dice con una alegría tremenda, deliberado para masacrar a los ucranianos por no sé qué motivos, por maldad pura, pues eso es absurdo ya de por sí. Es que es uno que hubo hambrunas, sí, sí que las hubo, por malas cosechas, por malas cosechas y porque también, y porque fue no solo Ucrania, sino toda esa zona del, digamos, del sureste o suroeste de Rusia. Sí. En el caucas o que no solo, claro, se está enterando Ucrania porque, claro, ¿por qué? Porque están los separatistas ucranianos que cuando llegaron los nazis pues fueron sus aliados y bueno, y con la Unión Europea, por cierto, en 2014, que eran, eran neonazis, sí, neonazis, pero de, bueno, muy estéticas, tú sabes cómo son esto de... Sí, los seguidores de Esteban Bandera y tal, sí. Cabezas rapadas, son cabezas rapadas, como se dice aquí, se decía antes al menos. Y claro, no hay que olvidar eso, los separatistas, porque eso son fundamentalmente los que han fomentado el mito más la historiografía británica y William Randolph Hearst con sus periódicos, que eran el magnate de los periódicos, y que la gente, las fotos que se tomaron del holodomor supuestamente, no eran de Ucrania en el año 30, 31, 32, no, no, eran por lo visto de la guerra civil rusa, del año, bueno, del 18 al 20, al 21, que no eran, o sea, hasta eso, hasta lo que es el material fotográfico, pues estaba manipulado, recibiendo esa otra fecha y aplicándola a Ucrania. pero tienen mucho que ver los separatistas ucranianos y por supuesto, pues estos personajes de los que he hablado. Pero hablar de un genocidio deliberado, además genocidio, se dice con una alegría tremendo, cuando no hubo genocidio en la Unión Soviética, no lo hubo, aunque muera mucha gente, eso no implica genocidio, porque la Unión Soviética no mataba, no se reprimía a la gente en las checas o en los gulás por cuestiones de raza, o de etnia o de cultura siquiera, no, 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 eran por cuestiones políticas y eso implica todo, puede ser, pues puede ser, porque en Rusia hay creo que 150 etnias, una barbaridad, y lo que era la Unión Soviética pues todavía más, o sea, había estado uzbecos, que esos son pues, en fin, hay uzbecos y todo esto, en Kazajistán, de estos países que son musulmanes, Sí, en los de Asia Central, sí. En los de Asia Central, que en Rusia era un imperio multinacional y no era una nación-estado con 70 o 40 millones de habitantes, sino un imperio multinacional con 22 millones de kilómetros cuadrados que llegó a tener una población de 250 millones de habitantes. Entonces, en la época de Stalin más o menos habría 150, se ven las pirámides de población como año tras año van creciendo, eso que es que ese mismo está en Wikipedia, bueno, ¿qué está en Wikipedia? ¿Qué se puede ver? Es una cosa fácil de comprobar. La cuestión concreta es, ¿existen documentos del Estado Soviético donde se facilitara o se apoyara o se promoviera esas hambrunas y esa muerte de esa gente? ¿Fue fruto de la colectivización forzosa, como dicen algunos historiadores? ¿Influye de alguna manera también el contexto histórico en el que el mundo se encontraba con la crisis de la Gran Depresión de 1929 que provocó hambre en varios lugares del mundo, desabastecimiento comercial de algún tipo de bienes de primera necesidad o la cuestión clave, es decir, hay que contextualizarlo históricamente pero tú niegas que fuese deliberado y que fuese buscado por Moscú, por Stalin y por los que mandaban en la Unión Soviética? es que ni siquiera en los libros negros calendarios puedes encontrar una cita que lo diga de manera explícita o sea, lo que dice Conker pero es un comentario de Conker no es una cita siquiera que recoja de nadie que diga de manera explícita vamos a planear aquí un genocidio contra el pueblo ucraniano y vamos a matarlo de hambre y vamos a tener estos planes tal y cual o sea, eso de una manera tan explícita no lo van a encontrar en ninguna parte por lo tanto no hay relatos y de reliquias pues ya nos reímos pero no era algo semejante a la solución final no tiene nada que ver con ninguna solución final de exterminarlos por exterminarlos es el mal por el mal mismo es el mal por el mal mismo una cosa en explicación absurda que eso no tiene sentido es que no tiene ningún sentido no hay manera de cogerlo por ninguna parte entonces si es verdad lo han dicho pues si hubo atropellos naturalmente hubo atropellos hubo errores naturalmente hubo errores estamos en el segundo periodo de desórdenes es muy difícil gobernar es muy difícil y están las relaciones internacionales que están acechando el cerco capitalista que no era ninguna conspiranoia de Stalin como dice Donald Reichel el estrellador este es el libro que se llama Los verdugos de Stalin libro de 2003 dice no hasta el año 37 en el año 37 nadie pensaba en invadir la Unión Soviética en invadir la Unión Soviética estaban pensando todos lo que pasa es que surgió el pacto de los molotovs y las relaciones cambiaron pero volviendo a lo tuyo pues no la respuesta determinante es no y no lo pueden documentar ni siquiera con los libros negros legendarios de estos autores pueden vamos que no todo eso son palabras de los mismos autores con el propio Conque que lo llega a decir es el primer caso en la historia que se ve que un hombre con un mandatorio con un gobernante mate de manera deliberada y asangrecía a todos sus compatriotas por fin por ningún motivo que no tenían ningún motivo por eso no tiene sentido para completar lo que tú acabas de describir dos comentarios que he leído en el chat archivo chino dicen la URSS hubieron excesos en Ucrania por supuesto cuando reprimieron a los kulaks pero Stalin persiguió a los que se excedían y Nieves RG comenta el gobierno soviético de Stalin mandó un millón ciento cuatro mil toneladas de grano y alimentos a Ucrania para paliar los efectos de la hambruna también claro y bueno y después la cosecha como dices del año 33 fue bastante buena y de hecho es que Ucrania era el granero de Rusia o sea que Ucrania era es una tierra por lo visto bastante fértil y por lo visto bastante buena para la agricultura entonces más a nuestro favor claro que no puede ser es que no puede ser o sea que básicamente la propia la propia hambruna que se produce que luego se llamó Olodomor es el propio estado soviético el que consigue frenarla y hacer que se revierta mandando el estado soviético soluciona las hambrunas en Rusia que eran cíclicas como lo eran cíclicas en Europa en el siglo XIX en Rusia no digamos y fue sí Stalin el stalinismo el que resolvió las hambrunas en Rusia que no hubo hambrunas bueno la pudo haber en la segunda guerra mundial por cuestiones evidentes pero no las habría hasta la caída de la unión soviética que ahí sí que hubo las hubo bien terribles que fueron incluso más terribles que las del supuesto Olodomor ¿no? fueron los soviéticos los que reestructuraron el país a través de la colectivización y la industrialización los que acabaron con las cíclicas hambrunas que acosaban Rusia cada cierto tiempo igual que China China ha sacado 850 millones de la pobreza en los últimos 30 o 40 años claro luego si quieres hablamos un poco de la situación de Rusia en los años 90 pero yo creo que queda claro que no hubo una promoción deliberada de matar ucranianos por parte de la Unión Soviética por mucho que lo digan algunos estudiadores negro legendarios el chat está tremendamente animado está muy polémico ya lo anuncio y hay gente pues que básicamente pues está en expresión juvenil flipando pepinillos con Daniel López y con las cosas que está diciendo y otros evidentemente pues diciendo pues eso es verdad y poniendo fuentes vamos a pasar vamos a pasar Dani de la hambruna de Ucrania a las purgas a las purgas no era solo por el tema de las cifras sino qué fueron cómo se produjeron qué motivación tenían cuánta gente estuvo implicada por qué se realizaron y qué efectos tuvieron sé que son muchas cuestiones en una sola pero bueno te pido que aquí te puedas extenderte lo que quieras porque creo que es un tema tremendamente polémico que necesita ser analizado sí bueno las purgas pues para mí es sinónimo de prudencia política no se purgaba por tampoco por lo dante lo mismo de manera deliberada de manera gratuita por el mal mismo porque espías e infiltrados sabotadores había así no había así y eran muy peligrosos decía Molotov claro que matábamos gente inocente pero de cada 10 que matábamos 9 eran 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 9 eran culpables realmente y 1 nos los llevaban por medio pero no teníamos tiempo porque aquí ya tienen claro iban a contrarreloj porque la dialéctica de estados era trepidante y cada vez el cerco era más peligroso se estaban armando las potencias Alemania se estaba armando Italia también todos todos estaban armando en el periodo de entreguerras no eran ellos menos ¿qué hacía? ellos tenían a través de las checas y de los gulag pues una especie de digamos de de policía secreta o no tan secreta de policía de alguna manera para purificar ahí viene la purga de purificar a la Unión Soviética pues eso de espías sabotadores pagos y maleantes también en fin gente de todo tipo que no contribuía a la eutasia del estado y que eran muy peligrosos que sí que hubo atropellos y mataban a gente inocente por error incluso por ensañamiento algunos porque algunos chequistas tendrían que ser sádicos porque ese trabajo no lo hace cualquiera y sacar información y arrancar mueblas y partir brazos y en fin porque tenían que hacer interrogatorios esas cosas no las hace una persona cualquiera también tenían que contratar a alguien que no tuviese muchos escrupulos eso desde luego hubo atropellos que yo no lo niego que hubo millones de muertos bueno según Víctor Zenkos y este sí que ha estudiado los documentos una vez que cayó en la Unión Soviética que no era como Robert Conqués que no lo podía saber que no lo podía saber Víctor Zenkos con documentos con archivos una vez caído la URSS pues dejó la cifra decepcionante para algunos para mí bastante realista de un millón cuatrocientos mil muertos por represión en ya sean las checas o en los gulag aunque no 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 creo que fue sí 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 fueron ochocientos mil ochocientos mil ya se te iba a decir ochocientos mil por los gulag y seiscientos mil en las checas entre toda la suma de los dos da un millón cuatrocientos mil es decir vamos a ver y por qué es mentira por ejemplo porque Robert Conqués habla de veinte millones de muertos en general que es la cifra canónica que tomaría después el libro oído del comunismo ocho millones de muertos por represión y doce millones de muertos de hambre las cifras del hambre bailan más bailan más para la gente del chat Daniel para la gente del chat una pregunta ¿qué textos de Víctor Zemskopf sobre las cifras de las purgas son los que hablan de esos ochocientos mil más seiscientos mil entre checas y gulag? sí no recuerdo el título pero ustedes pongan Víctor Zemskopf Macarrones Leninistas no sé por lo de Macarrones no sé pero hay una página que se llama así Macarrones Leninistas Víctor Zemskopf y ahí te salen cuatro textos que son como cuatro páginas de Víctor Zemskopf claro y yo cuando veo las cifras de Conques ocho millones por represión que son mucho más están mucho más infladas que las que recoge el Víctor Zemskopf que son un millón cuatrocientos mil claro yo pensaba bueno y ya Chorzenisky habla de sesenta y seis millones y Federico también coge de Palmar y de Rudolf Rummel sesenta y dos millones cuando hablo de las sesenta millones ya se han mandado a tomar por saco porque Robert Conques por lo menos era más listo Robert Conques era mucho más listo que Zemskopf pero bien yo de todas maneras cuando veía tantos millones de muertos y decía bueno y por qué hablan del gran terror que es un periodo que va si si queremos desde la muerte de Kiro desde el treinta y cuatro hasta la de Trotsky si quiere aunque se centró fundamentalmente los años treinta y seis treinta y siete y ocho si me acuerdo también treinta y nueve sobre todo esos años claro y yo digo por qué lo llaman gran terror si en la Unión Soviética si hubo veinte millones muertos por represión o sesenta y seis millones como dice el loco de Sostenitsky pues entonces el gran terror ¿por qué? el gran terror fue un episodio más pero claro todos los y lo digo porque todos los historiadores y como digo todos incluso hasta los del libro Nero del Comunismo y Robert Servi y todos los demás hablan que lo que es el gran terror se acabó con ochocientas mil vidas claro y te digo bueno con ochocientas mil vidas pues un capítulo menor dentro de tanta represión dentro de tantos millones y millones o seiscientos mil que quesopas ¿por qué llaman esto gran terror? ¿por qué? porque fue verdad esto sí que es verdad o seiscientos mil vidas ¿por qué? porque era una guerra civil en el seno de los propios comunistas ¿y por qué? porque Stalin veía muchos idealistas veía muchos infiltrados mucha gente infiltrada en el partido veía muchos espías veía muchos de hecho crearon el SMERS muerte a los espías que estaba así la cosa de espías la de espías no era ninguna tontería sabotadores etcétera sobre todo con el ejército rojo con la represión contra Tuzashevsky que fue un gran general en la guerra civil lo que quería hacer sobre todo en esas purgas contra el ejército era transformar un ejército preparado para la guerra civil en un ejército preparado para lo que sería después la gran guerra patriótica la segunda guerra mundial en el caso de Tuzashevsky es genial porque le hicieron dar a entender a los nazis que se lo habían colado que los nazis la colaron a los soviéticos es decir en el sentido vamos a creer que los nazis se crean que nosotros creemos que Tuzashevsky es un nazi y por eso lo hemos purgado y los nazis movieron papeles para que eso fuese así y jugaron a esa abogada vamos a colarle que este es un infiltrado que en realidad no es un infiltrado nuestro no es un infiltrado nuestro pero vamos a hacer que Tuzashevsky crean las autoridades soviéticas que sea un infiltrado y para que lo liquiden pues genial porque a los soviéticos les viene mejor o mejor todavía incluso los nazis se han metido en esto sabiendo sin que sepa que nosotros sabemos que ellos no lo saben entonces Tuzashevsky no fue liquidado por nazis sino fue liquidado simplemente porque podía ser trotskista tenían la duda tenían la duda si lo era o no lo era pero fundamentalmente porque había que expulgar al ejército porque había que reestructurar al ejército porque había que cambiar aquello como no se puede con un ejército de la guerra civil enfrentarse a la poderosa Bermas en la segunda guerra mundial o sea tenían que reestructurar al ejército y era marcha esforzada ahora con muchísima prisa las purgas se hicieron con prisa pero sin pausa o sea con mucha prisa con muchísima prisa pero de una manera brutal por supuesto no lo niego pero también muy refinada es decir que si no hacen esas purgas posiblemente la Unión Soviética hubiese perdido la guerra vamos posiblemente seguro es más no fueron lo suficientemente eficaces las purgas porque después sobrevivieron gente como yo que sé como Nikita Khrushchev aunque estuvo con las purgas muy implicado por cierto o que llegue al Kremlin un individuo como Gorbachev que si luego queremos luego hablamos porque llegue algo al Kremlin alguien como Gorbachev al podrido olía en Moscú o sea no hay manera no hay manera de entender eso como un individuo que no es que un libro como prehistórica llega ahí pero en fin que la cuestión es la siguiente que es que las purgas pues la misma palabra lo dice es purificación pues de gente que iba contra la eutásia contra el orden establecido del soviético porque es que si no perdían la guerra porque era una cuestión no solo de idealística de clases que también porque era una guerra en el seno era una guerra muy bien intraclasista si se quiere porque ya era en el seno de los propios comunistas porque ya habían tenido la primera guerra civil en general que era contra los blancos contra los ejércitos de los 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución contra los verdes contra los amarillos contra los separatistas ucranianos después vino la guerra contra los Kulag y en los años 30 al principio de los años 30 y después ya a partir del 36 37, 38, 39 pues lo que era el gran terror que era una guerra civil aunque no abierta como tampoco era la abierta la guerra contra los Kulag como fue la guerra una guerra abierta la primera guerra civil pero si era una guerra civil aunque no sabrá ser estos términos pero si simplemente para porque en el seno del partido pues había muchos había muchos idealistas y muchos delirios en fin había que purificar el partido y Lenin lo decía muchas veces el partido se fortalece purificándose y efectivamente se purificó así Anselmo Santos en Stalin el Grande señala lo recordarás porque has leído el libro que prácticamente incluso antes de la llegada de Hitler al poder en Alemania Stalin y yo creo que esto ya ocurre desde los años 20 desde que el acceder al poder era consciente de que tarde o temprano la invasión que se produjo en la época de la guerra civil rusa podría volver a repetirse y que por tanto el Estado soviético tenía que estar preparado incluso más de lo que de lo que pudo estar en el contexto de la revolución para esa posible invasión con lo cual Stalin ya preveía que lo que ocurrió con la operación Barbarroja en 1939 iba a ocurrir y lo previó con décadas de antelación con bastantes años de antelación Zemskopf como tú bien dices tuvo acceso una vez que cayó la Unión Soviética a los archivos del KGB y siempre yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Zemsk cuando decía que el KGB y la NKVD antes eran muy rigurosos muy rigurosos a la hora de clasificar con nombres y apellidos todas las personas que se purgaban y en muchos casos las purgas no eran solo ejecuciones sino que eran expulsiones del partido y llevados pues yo que sé a Siberia o a los gulags etcétera con lo cual las cifras de purgados muchas veces no son cifras solo de muertos o ajusticiales sino son cifras de expulsiones del partido y de prisión la cuestión es que fue una política de Estado deliberada a marchas forzadas porque sobre todo a partir del año tú has hablado del asesinato de Kirov hasta la época de Trotsky es decir desde mediados de la década de los 30 la Unión Soviética se encuentra en un proceso acelerado de reorganización del ejército de reorganización de la industria armamentística e incluso de la industria civil para poder acometer el golpe que ya preveían que iba a ocurrir como ocurrió pues con el inicio de la Gran Guerra Patria en 1941 entonces como tú bien dices fue prudencia política pero evidentemente también se produjeron excesos y hubo purgados y eliminados y desaparecidos recuerdo el caso de Isaac Rubin la gente del Bund judío sufrió muchas purgas en aquel momento la derecha buharinista los trotskistas etcétera como cualquier como en cualquier momento histórico de revolución interna de una sociedad se producen excesos vendetas personales venganzas y todo lo que se quiera pero evidentemente y aquí yo creo que viene lo polémico el objetivo político del Estado soviético con aquellas purgas era precisamente limpiar el núcleo central de producción y reproducción de la autaxia de la Unión Soviética para poder enfrentarse a un golpe político y bélico tremendo como fue la operación Barbarroja la invasión de la Habermas que era el ejército de tierra más potente del mundo en aquella época y que además le costó a la propia Unión Soviética entre civiles y militares 27 millones de muertos esa cifra también es falsa es falsa sí, sí, sí es absurda 27 millones y es negro legendaria porque está diciendo digamos que fue una mala defensa y no fue una buena defensa de hecho solo falta leer la correspondencia entre Churchill Roosevelt con Stalin y están constantemente en la intimidad felicitándole por su buena defensa y está como bien refleja Anselmo Santo en su libro Osohavia Hinn que era el pueblo armado y que luchó muy bien resistiendo a los nazis hasta que llegaron a Moscú bueno a las puertas de Moscú quiero decir entonces esa cifra Stalin de hecho a mí la pista me la dio este Oswald Erich Oswald pues dice Stalin dijo después de la guerra 7 millones de muertos pero solamente por propaganda y no yo dije no seguramente incluso las inflarían poco incluso él mismo las inflaría Stalin el mismo Stalin dijo que 7 millones de muertos después de la guerra y yo me creo esa cifra muchísimo más que la que la de que la de los 27 millones que no que esa cifra la dijo por primera vez en 1984 un historiador que se llama Dmitry Vulcano y que es un hombre de la esfera de Gorbachev o sea anti-stalinista a tope pues yo esto no lo sabía o sea que para reafirmar lo que estás diciendo la histórica cifra que se ha dado de que la Unión Soviética fue el estado fue la nación que sufrió más bajas durante la segunda guerra mundial no es cierta es que todas las cifras de la segunda guerra mundial están infladas mire por ejemplo es Talingrado la batalla más sangrienta de la guerra o una de las que más bueno pues murieron 500.000 el cerco a Leningrado que fue brutal el cerco a Leningrado que fueron 3 años o 3 años y medio es una cosa brutal un millón de muertos dice bueno pero la gente a lo mejor puede morir de hambre vale pero las grandes hambrunas de la guerra mundial la segunda guerra mundial fueron las de Bengala fueron 3 millones de muertos donde Chulci dijo con el cruzo de brazos no sé qué hacer bueno no sé qué hacer que las cifras de las que se dan sobre la segunda guerra mundial que son muy varían también mucho sí que sé 50, 60, 70, 80, 90 están infladas es más la segunda guerra mundial es un negocio hollywoodiense o sea es brutal lo que se ve la cantidad de películas que se han hecho de libros que se venden de documentales de tertulias de conferencias de cursos es una fuente inagotable de riqueza mucha gente está forrada entonces yo creo que ahí inflan las cifras porque si las bajas mola menos no tiene tanto morbo gusta que haya tantos muertos la gente le gusta eso le gusta el morbo y ya te digo por ejemplo es que Stalingrado 500.000 muertos la batalla de no sé otras batallas los bombardeos los bombardeos todos los bombardeos y esto están de acuerdo todos los historiadores los digo todos son todos todos los bombardeos tanto de los alemanes contra los británicos sobre todo en Berlín y sobre todo en Londres pero sobre todo los bombardeos de los aliados en ciudades alemanas o en ciudades japonesas bueno pues todos los bombardeos absolutamente todos de la segunda guerra mundial de los seis años de segunda guerra mundial no llega al millón de muertos incluyendo los atómicos o sea que ¿y dónde muere más gente que en un bombardeo? ¿dónde muere más gente? está todo infeliz en resumen para retomar el asunto afirmar que las bajas de la unión soviética en la segunda guerra mundial fueron 27 millones de personas es también negro legendario según tu argumentación porque implica afirmar que la defensa bélica y el contraataque posterior de Stalingrado Kurs etc fue una chapuza fue mal organizado y evidentemente todas las bajas ocurrieron por eso bueno esto es muy heavy yo no lo sabía buscaste a Dimitri Bulgacanov que fue el que hizo esta cifra y que fue un encargo de Gorbachev era un personaje cercano a Gorbachev entre la élite de Gorbachev estaba el personal de Gorbachev y es que eso refleja una mala defensa porque ponían ah eso ponían carne ponían la gente los otros decían los americanos ponían las armas y ellos ponían la carne los alemanes ponían los cañones y ellos ponían la carne de cañón se suele decir no vamos a ver Stalin lo que hizo desde el principio fue dejar que el lobo se metiese en la boca del oso entonces mucho personal y mucho material nuevo lo trasladaron que fue una cosa impresionante al este de la Unión Soviética más a este de Moscú tuerca a tuerca tornillo a tornillo toda la producción al otro lado de los lugares así tuerca a tuerca tornillo a tornillo exactamente una pregunta también con eso que parte de verdad hay en que eso Stalin lo hizo tarde y mal lo de llevar toda la industria pesada al lado siberiano de la URSS porque confiaba todavía en que Hitler no invadiera la Unión Soviética y que cumpliera el pacto Molotov-Ribbentrop porque yo me he encontrado hace poco gente que afirma eso que Stalin lo hizo porque hasta el último momento confiaba en Hitler no, bueno él no confiaba en Hitler lo que pasa es que Hitler los alemanes la Wehrmacht invadió Francia en 45 días que eso fue impresionante la conquista o sea fue impresionante entonces Stalin cuando hizo el pacto de Ribbentrop-Molotov pensaba bien si las potencias capitalistas se machacan entre ellos estupendo trabajo que me ahorro de ahí incluso puede salir la revolución entonces yo voy a hacer un pacto de no agresión con Alemania que no es una alianza con Alemania si no es un pacto de no agresión tú no me atacas a mí yo no te ataco a ti si tú atacas las potencias capitalistas estupendo entonces empezó la guerra la guerra en principio de broma que era la invasión de Polonia que la Unión Soviética no invadió Polonia esto puede ser para ser sorprendente pues no no la invadió yo recomiendo a la gente que lean un texto que está en internet que se llama de Grover Fur estadounidense muy bueno creo que hace poco trae un libro sobre Stalin que merecerá bastante la pena en donde argumenta bastante bien con documentos o sea con citas incluso de políticos de la época como Churchill que la Unión Soviética no pudo invadir Polonia por la sencilla razón de que Polonia no existía de que el Estado Polaco dejó de existir y sus gobernantes se fueron a Rumanía entonces lo que hizo la Unión Soviética fue anticiparse la frontera para que los alemanes no se pusiesen tan cerca Churchill lo decía Churchill lo dijo la Unión Soviética ha tenido una política muy prudente de anticipar sus tropas a lo que era a lo que era el Estado Polaco para que los alemanes no se te pusiesen pues sí pues a las puertas de Bielorrusia incluso tuvieron el pretexto de que mucha población polaca pues no era polaca propiamente sino que era Bielorrusia ucraniana en fin entonces no entonces todo nuestro territorio nos pertenece pero la cuestión es que los alemanes invadieron Polonia no pasó nada era la guerra de broma es que no pasó nada hasta que ya empezaron a invadir lo que era Noruega ya sobre todo Bélgica Holanda y Francia que lo hizo en 45 días y en Dunkerque que yo lo digo muchas veces y lo siento pero es verdad Hitler perdona en Dunkerque ¿por qué lo digo? porque en la línea Maginot que es donde tenían los franceses y también los aliados británicos el peso de las tropas allí pues esperaron a los alemanes en una línea famosa línea Maginot entonces concentraron las tropas en la línea Maginot ¿qué pasó? que la guerra relámpago los aplastó entonces claro cuando se van retirando de Dunkerque pues todavía es más fácil nadie ha salido ni siquiera a tierra nadie ha salido al mar tenía que esperar a los buques a que llegasen los barcos para recogerlo no ahí lo tenía y lo que tuvo digamos un gesto decía a ver si esta gente entra en razón desde su punto de vista es decir porque aquí la cuestión es o vamos todos contra la Unión Soviética o lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas si lo hacemos por las buenas hacemos también un pacto por mal o si no yo pacto con los soviéticos un pacto de no agresión que es lo que efectivamente hizo conquista occidente y con lo que pueda reunir vamos todos para 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 Oriente para la Unión Soviética pero la cuestión es que los aliados no quisieron unos quisieron los aliados para tener nada que ver con Hitler preferían para estar con el demonio antes que con Hitler con la Alemania nazi y la cuestión es la siguiente duró 45 días como digo la invasión de Francia impresionante era de hecho a priori en teoría el ejército francés era el más potente de toda Europa de hecho Franco en la Academia de Zaragoza lo tenía como modelo al ejército francés nadie esperaba que la conquista de Francia tampoco Stalin lo esperaba que fuese tan rápido porque Stalin esperaba bueno por lo menos que estén unos años en guerra unos años tres años no no 45 días claro entonces claro cuando Stalin se enteró de que prácticamente ya tenían tomada a ver en París pues se cabreó mucho decir no puede ser como que vaya Dios mierda nos han reseccionado como se han pedido colar los alemanes claro y Stalin aprendió la lección de la línea de concentrar todas las tropas en un mismo sitio cuando empezó la aparición Barbarroja el 22 de junio de 1941 dijo Stalin no los generales Foucault y los demás pues se anticiparon a la frontera lo que era Polonia que ya no era Polonia que no existía que se había anticipado como dije antes en el 17 de septiembre de 1939 pues se anticipó lo del ejército soviético para contener a una alemania tan próxima a Bielorrusia se anticiparon bien empezó la guerra de broma que Agil se fue a Occidente empezó la guerra allí pero mientras tanto pues pasaron dos años es verdad que pasaron dos años o menos de dos años pero bueno tiempo suficiente también para para reconquistar lo que se perdió en Brelitops los estados bálticos Bielorrus bueno lo que era Bielorrus sin todo lo que era la Europa del Este que es la Europa perdón lo que es la bueno si la Europa del Este claro lo que es la Rusia Europea que se perdió en Brelitops pues más o menos lo recuperaron con el pacto de los libres de los libres de los monotones sí sí es verdad es por eso dices que es una vuelta al revés del pacto de los monotones porque de hecho cuando acaba la segunda guerra mundial el territorio que supuestamente la Unión Soviética invadió de Polonia lo conservó la Unión Soviética después y hoy día es parte de Bielorrusia parte de Ucrania y de Lituania incluso la cuestión está en que Stalin por órdenes expresas de Stalin contra sus generales porque sus generales estaban anticipando las tropas cuando empieza la operación Barbarroja y Stalin por órdenes expresas de él dice para atrás ahí en vanguardia vamos a dejar poco personal y material antiguo todo lo fuerte que tengamos y todo suelto la industria pues todo vamos a a desmantelarlo y a traerlo para acá inmediatamente que ellos entren que ellos avancen y es lo que temía Hitler Hitler lo temía lo decía la intimidad que la guerra relámpago puede funcionar muy bien en Europa y eso funcionó de maravilla pero en Rusia con esos grandes espacios abiertos no funcionaría y Stalin lo sabía entonces Stalin dice no caigamos en la trampa que hicieron los franceses en concentrar las tropas en un punto y que la guerra relámpago liquide a nuestras tropas no para atrás ellos que avancen que vengan para acá que se metan que el lobo se meta en la boca del oso y que los pueda también en el invierno porque se dice el general invierno bueno pero el general invierno los nazis al principio no pensaban llegar al invierno pensaban que iban a conquistarlo en dos meses igual que conquistaron Francia en un mes y medio pues la Unión Soviética bueno un poco más grande la conquistaron en dos meses o sea empezaron el 22 de junio pues yo pensaba que en agosto de septiembre o en octubre más tarde debían tomar Moscú y tomas Moscú y tomas Leningrado como dije antes tomas Rusia pero la cuestión es que Leningrado se acercó ese sí se acercó en Leningrado que duró tres años un millón de muertos y Moscú pues ya lo expulsaron a los nazis y empezó digamos lo que es la remontada porque claro la cuestión era que ellos se colasen para dentro que ellos tú no concentres todas tus tropas ahí porque si no la guerra de relámpago los hubiese masacado y eso fue por órdenes expresas de Stalin o sea que se determinó lo que es el papel del individuo en la historia si Stalin no hubiese tomado esa decisión y la decisión hubiese sido como lo que hicieron los franceses de anticipar las tropas en la frontera y dejar que la guerra de relámpago te masaque o sea bueno eso es una cronía las cronías son muy bonitas para escribir novelas pero la cuestión es que Stalin que de hecho era el mariscal Stalin pues era y como lo refleja muy bien el seno santo en su libro era digamos un gran maestro no solo en las relaciones internacionales en el poder diplomático sino también en el poder militar que no era que sabía no tenía bastante de guerra y ahí lo demostró y Zoukó se tuvo que quitar sombrero yo al principio no lo entendía decía Zoukó yo no lo entiendo ¿qué pasa aquí? ¿por qué tienes que ir todos para atrás? ya después cuando lo explicaba y ahí qué razón tenía ya respecto sobre esto que comentas dice Tmax eso fue una decisión correcta consiguió que el ejército nazi se cansara por mucho que Zoukó claro, claro, claro eso, 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 eso que se cansaron hombre mira que tal en Stalingrado vamos para que allí claro y encima en un territorio hostil como era el de Rusia con los duros inviernos y bueno y también los duros veranos y que no y que y tenía una guerra ya brutal de 500.000 muertos que no es ninguna tontería y destruir toda una ciudad como Stalingrado o varias ciudades bueno, destruiría muchísimas ciudades pero en un territorio hostil eso y la población Rusia bueno, de hecho Goebbels simplemente leyendo los diarios de Goebbels se ve que fue Stalin el que engañó a Hitler y no Hitler a Stalin en Goebbels se está diciendo esto es no hemos equivocado con los rusos es como hemos podido caer en esta trampa aquí no deja de salir gente y de hecho se quedaban alucinados se quedaban alucinados porque llegaban a un sitio donde el mapa no decía nada y veían ahí raíles y un pueblo pero esto que es esto existe el mapa no dice nada pues existían raíles existían pueblos y este ¿cómo se llama? Bormann Martin Bormann que era la mano derecha del Führer bueno, tiene una cita que es impresionante que está en las en las conversaciones secretas de Hitler que no se sabe si son ciertas o no las redactó el propio Bormann hay mucha polémica en torno al asunto algunas historias dicen que son falsas otros dicen que son auténticas en fin, no lo sé yo pero la cuestión que recumplió Bormann y en palabras del propio Bormann cuando hablas de los rusos se me decía pero literal estos rusos esto es una raza superior me gustaban el mito de la raza lo decía así son una raza superior los jóvenes ya no tienen la cara achatada de sus padres son vigorosos son fuertes es que si lees si lees las crónicas de los enemigos en la intimidad y no lees su propaganda que es lo que hacen los historiadores negros legendarios entonces la interpretación de la historia cambia mucho dice pelado HDP8 está la conversación de Mannerheim con de Hitler dice que si hubiera sabido que Rusia estaba llena de tanques no habría invadido por cierto pelado si tengo super chat de hecho hay gente que da de vez en cuando alguna cosilla quiero retomar el tema de las purgas para conectarlo con el gulag con el sistema de cárceles del gulag o campos de trabajo o como lo quieras llamar pero no me resisto ahora que estamos hablando de plena segunda guerra mundial a preguntarte por un hecho que muchos historiadores han tomado como ejemplo de la crueldad de los soviéticos y de Stalin que es Katin la matanza de Katin que puedes comentarnos sobre ello bueno la de Katin no se sabe tampoco si fueron los nazis y si fueron los soviéticos nadie lo sabe pero a mí me da igual si fueran uno o fueran otro te voy a decir esto puede que la gente se rasgue las vestiduras pero yo lo voy a decir es que es prudencia o sea tampoco lo mataron por maldad o sea es que está bien y te evitas una guerra y te evitas follones y coges todos los generales y los fusila y se acabó lo hiciesen los nazis o lo hiciesen los soviéticos y la verdad es que no la gente el hecho de Katin ahora ya se están rasgando las vestiduras pero explica brevemente qué fue aquello para la gente que no lo conozca cogieron fuesen uno o fuesen los otros cogieron a todos los generales en un campo en Katin ¿qué generales? ¿qué generales? del ejército polaco ojo claro del ejército lo que era el ejército polaco cogieron a los cabecillas como quien dice bueno las cifras también bailan porque son unos 5.000 otros 10.000 otros 15.000 en fin no está nada claro pero en fin cogieron al grueso del ejército polaco y lo fusilaron fríamente pues te evitas una guerra también sean los unos sean los otros y posiblemente pues quizás yo no lo sé la verdad es que hay una cosa muy rara saberlo también porque hay muchísima propaganda hay mucha intoxicación y claro muchos intereses espurios y no sabes muy bien en fin qué pasó porque las propias fuentes están contaminadas ahora bien que ya te digo lo hiciesen uno lo hiciesen otro me pareció bien o sea éticamente es abundante pero políticamente es prudente y esto es la guerra la guerra se va a matar y a sufrir y a llorar pero es que a la hora de interpretar bueno yo supongo que es algo general sobre todo en los tiempos actuales con respecto a muchos eventos históricos ocurre con el imperio español ocurre con esto que estamos tratando esta noche no me quiero salir del tema de nuestra charla pero tú crees que hay un exceso de no sé cómo decirlo de tratar de interpretar los hechos históricos desde la ética o desde una cierta idea de la ética o incluso desde la moral en vez de la política que conlleva a que se vea de una manera excesivamente emocional desprovista de la racionalidad todos esos hechos es decir cómo narices vas a interpretar en la segunda guerra mundial desde la ética o desde la moral cuando es o matas o te matan o sea quiero decir no sé cómo lo ves tú sí sí es que la gente desde el sillón de su casa con todas las comodidades del estado de bienestar pues habla desde los derechos humanos desde los derechos humanos cualquier guerra es monstruosa o lo hace desde el fundamentalismo democrático son estupendos los demócratas son los mejores o desde la corrección política o el moralismo filisteo que ya hablaba Marx no digamos Lenin que es claro es el eticismo más bien o eticismo filisteo si se quiere o moralismo también filisteo también puede valer en cualquier momento entonces sobre todo esa ideología de los derechos humanos que es una ideología burguesa implantada por las potencias capitalistas cosa que ni firmaron ni la Unión Soviética ni China ni los países musulmanes por razones diferentes lo que es lo que era más o menos no sé un cuarto o media humanidad más o menos no sé que los derechos humanos ni mucho menos eran universales ahora bien si hablamos de violación de los derechos humanos pues ahí tenemos a Estados Unidos porque por lo menos los chinos no lo firmaron pero Estados Unidos sí lo firmó y es la principal potencia propagandística de los derechos humanos pero por ser un imperio ahora que estás tratando esto yo te emplazo y creo que esto lo haremos con más gente en el futuro en mi canal de YouTube voy a hacer un encuentro también en directo y si quieres lo que llamamos los amigos del comercio sí para tratar sí para tratar la cuestión de los derechos humanos la democracia etcétera pero creo que viene a tono lo que estás explicando con eso sí sí no y Estados Unidos es lo que es no porque es una democracia sino porque es un imperio y porque somete a trabajadores y a países en todo el mundo digamos en en Hispanoamérica Operación Cóndor que destrozaron aquello Kissinger el amigo de Juan Carlos por cierto Juan Carlos Rey no digamos en África todo lo que han hecho no digamos en Oriente Medio todo lo que han hecho y no digamos en China al principio con Mao porque hubo sí hubo hambrunas en China pero por el bloqueo en parte también en parte no todo pero en parte por el bloqueo que le tenía Estados Unidos y no digamos ya contra los japoneses la bomba atómica etcétera y contra la población japonesa dentro de Estados Unidos que fueron 100.000 japoneses estadounidenses represaliados en plena guerra sin que fuese tampoco ninguna quinta columna peligrosa tampoco lo quiero decir que lo hiciesen por maldad ni nada tampoco quiero caer en eso pero que fueron mucho más imprudentes que la prudencia soviética en su momento incluso sin apuras porque alguien lo ha mencionado en el chat se podía hablar incluso de la influencia de Estados Unidos en lo que pasó en Camboya con los gemelos rojos no que fueron ellos o sea que decir eso lo pararon los vietnamitas comunistas quien acaba con los gemelos rojos que era un grupo de locos absolutos donde se mezclaba socialismo con agrarismo budismo racismo antivietnamita financiado por Estados Unidos financiado por Estados Unidos quien acaba con eso es la República Socialista de Vietnam Vietnam los vietnamitas que Ho Chi Minh que por cierto el otro día le escuché a Federico decir que Ho Chi Minh mató a dos millones desde vietnamitas del sur cuando ya se fueron los americanos y digo yo pues si caramba que si los americanos se fueron en 1975 y Ho Chi Minh murió en 1969 desde ultratumba algo así pero bueno y ahora porque yo no sé cuánto tiempo llevamos yo pierdo la noción del tiempo con esto llevamos hora y media si quieres pones el vídeo de Federico lo comentamos porque es que no tiene desperdicios que es genial ah bueno quiero hacerte un par de preguntas pero vamos a poner primero el vídeo de Federico porque a la gente le va a intensar para los hispanoamericanos que no los vean Federico Jaime de los Santos es un periodista español que es presentador de un programa de radio que se llama Es la mañana de Federico en la radio es radio antes estaba que por cierto pertenece al grupo que lleva la web Libertad Digital antes estuvo en la COPE en la radio de la confección episcopal y en su juventud Federico Jaime de los Santos pues fue él dice que maoísta yo creo que fue un Podemita antes que existiera Podemos y que tuvo una caída del caballo rara cuando fue a China porque básicamente él interpretaba el comunismo como una fe religiosa como un sustituto de la religión de hecho lo han dicho muchos entrevistas y luego pues poco a poco se fue volviendo liberal fue secuestrado por un grupo terrorista catalanista Terrayure cercano a Esquerra Republicana de Cataluña le dispararon en la pierna le dejaron cojo y es un hombre que tiene mucho arte para insultar la verdad de hecho el propio Daniel López en algunos de sus artículos lo ha referenciado es bastante divertido la ristra de insultos que Federico Jiménez Santos ha realizado en su vida bueno todos los que numeras pero en este vídeo concreto que me dijo Daniel López que pusiéramos en nuestro directo fíjense ustedes lo que llega a decir de Stalin por cierto la persona con la que habla es Gabriel Albiac un famoso filósofo español vamos a poner el vídeo vamos a agregar a la transmisión vamos a ver ahí está ahí está vale a ver está en pausa un segundín ahora a ver no sé por qué no va a ver un momentín a ver espera vamos a Federico más bien izquierda indefinida diría yo sí a ver un segundo voy a intentar que se vea ahora es derecha liberal bueno derecha indefinida también no sé no sé por qué no se ve el vídeo voy a hacer un experimento voy a quitar a Daniel y a mí mismo nos vamos a quitar del chat para poner solo el vídeo de Federico dándos un segundo porque a lo mejor es por una cuestión de gigas un segundín ¿eh? yo no sé qué seminario creo que estuvo en el seminario como Stalin bueno la diferencia de Stalin queda un hombre culto muy leído sí muy leído la caricatura que hay tipo listísimo tosco pero leído leído cuatro idiomas sí había vivido en Londres sabía muy bien a diferencia de Trotsky que iba de listo y no señora y el listo era el tonto y en cambio bueno leído era más leído Trotsky perdona sobre eso yo me leí el otro día hace unos meses la última biografía de Simón Sebac Montefiore sobre Stalin me ha dejado boquiabierto ya Courtois dice el político más brillante del siglo XX con diferencia es Stalin sí eso probablemente es cierto bueno dice ¿cómo es posible? porque claro yo tenía la idea de Trotsky el tío basto la pinta que tiene hasta cuando está muerto en el feretro tiene un brazo más corto que otro la cara parece Pedro Sánchez antes del ácido hialurónico tremendo pero efectivamente luego ves el tío tenía una muy buena formación clásica del seminario de geología que encima era progre leía en inglés en francés en ruso por supuesto sabía latín y griego bien el tío era de lo más es verdad que todo el grupo bolchevique en general tenía muy buen tenía muy buen oiga piensa usted en Buharin por ejemplo que era un tipo con una formación académica espectacular pero que siempre piensas que Stalin no era más que un manobra que se dedicaba a matar a la gente lo que es cierto es que el resto del buro político lo despreciaba bastante siempre hablaban de él como el tonto de la banda porque el que sabía realmente que había vivido de él de los atracos era Lenin que era el que manejaba los dineros por eso aparece en el gobierno bueno y Buharin que era el que hacía los atratos claro pero por eso el que robaba el banco de Georgia que robó con el bandido Camo 60 muertos es que Stalin nunca vaciló por cierto han estrenado en Netflix un reportaje sobre la hija bueno ahí teníamos a Federico Jiménez de los Santos hablando sobre sobre el mayor político del siglo XX que por cierto está citando a Estefan Courtois no a Thibaut Courtois el portero del Real Madrid por si hay alguien que lo bueno lo ha dicho Federico Stalin el político más grande del siglo XX bueno pues es impepinable lo que dice Federico incluso más radical que Albiá dice no es que Trotsky era más leído no 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 eso es discutible eso es Stalin porque es que realmente Stalin era un hombre muy leído de hecho pues leeros ese libro mismo que ha recomendado Federico que es Llamadme Stalin de Simón Semás Fuentefiore que es sobre la juventud de Stalin que es impresionante Simón Semás Fuentefiore yo diría que es un historiador negro legendario es discípulo de Robert Serville eso lo dice todo pero ese libro de Stalin que es sobre su juventud llega hasta hasta 1917 se remonta pues en fin su juventud su niñez su juventud hasta 1917 y es impresionante comenta muy bien el robo del banco de Tbilisi lo narra como en plan novelado pero muy bien muy bien con su gran camarada Camo y es un libro que Stalin ves que es era un un freebogar de la viga se ligaba a todas las mujeres habidas ahí por haber era muy leído en cualquier momento que aprovechaba porque era un hombre redacción pero en cualquier momento que aprovechaba pues se ponía a leer con los libros estaba contentamente y también Montefiore tiene un libro que se llama La corte del salrojo que ese ya es más negro legendario porque se llama Stalin leía de todo tenía un lapicero con la mitad azul y la mitad roja tomaba apuntes Stalin leía ciencias naturales física química ciencias formales geometría matemáticas leía historia leía muchísima historia leía literatura evidentemente sobre todo literatura rusa y también incluso pues leyó literatura española leyó el Quijote etcétera leyó a yo a Maquiavelo cada vez que podía leer libros sobre política y estrategia militar los leía y en su juventud en la formación que se tenía en el seminario era básicamente como en una como en una academia universitaria era formación de altísimo nivel y si es verdad que fue además un tío con mucho éxito con las señoras porque Stalin a pesar de ser bajito era un hombre muy guapo muy atractivo de joven se parecía a Sergio Ramos si se parecía a Sergio Ramos y de hecho bueno hay memes por allí famosos hablando de del apuesto Stalin de joven bueno pues lo que lo que lo que lo que triunfaba pero en todo caso está claro es que y esto incluso lo ha reconocido el propio Henry Kissinger pone a Stalin a la altura del cardenal de Chelier o de otras figuras el mayor estadista incluso Mussolini cuando se acabó la guerra decía Stalin es el mayor hombre de nuestro tiempo así tal cual todos sus mayores enemigos en la intimidad han reconocido la valía de ese enemigo que tenían que les venció a todos y que es que venció Stalin venció a todos sus enemigos tanto a nivel de dialéctica de clases como en dialéctica de estado en una situación geopolítica y social súper complicada complicadísima y venció a todos a todos es a todos no dejó ninguno el único batalla que perdió bueno alguna batalla que otra en la segunda guerra mundial por supuesto pero son batallas pero lo único que digamos que no le salió bien de todo fue la guerra civil española y porque le quedaba muy lejos también le quedaba bastante lejos pero fue lo único y sí es verdad que el partido comunista estaba sometido a Moscú pero aún así tampoco las tiene todas consigo porque estaban también los anarquistas estaban los poumistas estaban los de hazaña en fin que aquello era un barrio algunas obras que Stalin no las tenía todas consigo en el caso de España y que prefirió centrarse en lo que estaba pasando en China en China estaba en plena larga marcha los maoístas enfrentaron a Kintang invasión japonesa etcétera veía más posibilidades desde Moscú Stalin veía más posibilidades que hubiera una revolución en China que en España sinceramente creo que hay que decir y en España lo que quería Stalin en realidad que fuese un estado aliado que ya no hay nivel de política de estados es decir que sea una democracia burguesa o socialdemócrata si que se quiere o lo que sea pero que no sea tampoco aliada ni de Alemania ni de los países que acosaban a la Unión Soviética una pieza digamos en Europa digamos como Rusia y España como digamos como una tenaza contra Europa si te que bien hubiese venido también hablando de Stalin Marcelo Gullo me comentó en un momento dado hablando de la leyenda negra anticomunista él hablaba de la leyenda negra antiperonista que en algún momento se tratará cuando toque decía que la mayoría de las cosas que se vierten como leyenda negra contra el comunismo son sobre todo contra Stalin y creo que el propio Stalin al final de sus días fue consciente de ello y de ahí la famosa frase sobre mi tumba verterán toneladas de basura y el viento inexorable de la historia las barrerá sin ningún tipo de piedad algo así más o menos era la frase es decir él ya sabía que le iban a colocar como el gran el gran enemigo del bien de hecho estas rankings que hay que tú conoces de los dictadores más sanguinarios de la historia siempre ponen a Stalin y a Mao Setúm como el número 2 y el número 1 respectivamente por delante de Hitler que queda como el tercero que parece ser que es una forma en el fondo de limpiar la imagen de Hitler no deja de ser curioso en China es porque son muchísimos más en China ya en el siglo XX era el país con más habitantes en el mundo creo yo no sé si lo sería en el siglo XX 49 creo que eran 900 millones de personas ¿ya en el 49 eran 900 millones? 800 o 900 si quieres la horquilla estaba por ahí es que a los chinos les sale gratis los chinos dicen bueno pues estos son chinos como son tantos dice el nivel del comunismo 60 millones ponle 60 millones ahora los chinos es muy fácil hablar porque son tantísimos y es tan difícil contar eso y que no lo podían saber de ninguna de las maneras no sabemos ahora cuántos muertos no sabemos cuántos muertos de coronavirus han muerto en China vamos a ver lo que pasó aunque de Mao es decir que su gran mérito fue independizar de facto a China del imperialismo sobre todo británico y francés acabaron el siglo de la humillación exactamente algunos dicen que es una construcción del nacionalismo chino incluso del nacionalismo del PCCH para justificar su poder pero lo que sí es cierto es que a partir de la primera guerra del opio lo que es la China de la dinastía King entra en un periodo de absoluto caos absoluta distancia y aunque no pierde su unidad formal las potencias coloniales de la época se lo reparten particularmente los británicos y luego en menor medida Francia, Alemania incluso los austrohúngaros llegaron a tener alguna ciudad colonial allí y después los americanos en el bloqueo claro los peronenses los bloquearon claro que luego con Densaopin la cosa cambia ya hablaremos yo creo que habrá que dedicar un programa Densaopin en el futuro Daniel hablemos del gulag hablemos del sistema de cárceles del gulag que eran como funcionaba cuánta gente estuvo presa en los gulag son equiparables a los campos de concentración o de exterminio nazis comentanos esto por favor bueno lo que es el gulag eran diferentes campos era como decía Sorchenich que era archipiélago distribuidos en diferentes zonas de Rusia sobre todo por la Siberia por el norte más que en ningún lado aunque había gulags bastante cómodos por ejemplo como el que estuvo el mismo Sorchenich que vivía bien y que algunos eran efectivamente esos campos de reeducación que algunos salían allí auténticos marxistas helenistas convencidos incluso pues educaban la gente allí leía escribía que no solo era trabajar y muerte bueno esos campos de exterminio pues es absurdo de hecho lo tenían de trabajar ¿para qué? porque en muchos sitios por ejemplo como en Borguta o más al norte los sitios estos que eran inhóspitos que el zarismo allí prácticamente no llegó que no había civilización pues con los gulags llegó la civilización esto es paradójico pero es así ¿cómo se hace la civilización si no trabajando? es que lo que le costó a Occidente pues lo que es la industrialización 300 200 300 si queremos 400 años pues en Rusia se hizo en 20 años lo que es la revolución industrial eso para que Juan Ramón Rayo califique de pobre el crecimiento económico de la Unión Soviética Juan Ramón Rayo lo que tiene que hacer es responderle a Paloma Pájaro y entonces demostrará que es un filósofo no puede ser que te critiquen y te calles como le ha pasado a Fernando Castro cuando no le conviene contestar algo se calla cuando le van a pillar se calla es cuco es cuco pero bueno también sabes que tiene fama de mover la portería te dicen ahora pero bueno ese era el sistema ese era el sistema de los gulags campos de trabajo de reeducación etcétera ¿en qué condiciones estaban los presos del gulag? pues es según el sitio claro evidentemente en el norte en Burkuta en todos estos sitios en las islas estas que están en el Ártico prácticamente al lado del Ártico pues claro ahí las condiciones es que son terribles pero aquí habría que habría que conquistar aquello en el sentido de civilizar de poner infraestructuras allí que ahora ocurre tanto Rusia como en el Ártico ¿no? entonces era una manera de pues de poblar de poblar zonas claro que no se iba a cualquiera y tampoco llevaban a cualquiera es decir llevaban a saboteadores a espías y a maleantes o a delincuentes también ahora bien el gulag llegó a tener en su apogeo y esto bueno aquí las cifras bailan mucho porque unos dicen dos millones y otros dicen cinco millones pero es que me da igual ¿sabes cuántos presos hay en Estados Unidos hoy en día y la mayoría son hispanos y negros? cinco millones y condiciones infrahumanas en muchas cárceles de hecho habrá muchos gulag que están mucho mejor que muchas cárceles actuales en Estados Unidos y es más eso llevar allí la civilización por cuestiones geopolíticas por a mí me gusta la cosa con el Ártico que es muy importante el Ártico y si el cambio climático este que hablan o si se descongela lo que es el casquete polar pues va a cambiar lo que es el comercio mundial ya no pasará por Suez sino pasaría por el Ártico porque es mucho más corto y eso va a cambiar las relaciones internacionales totalmente si eso va adelante tampoco no se puede saber y ya empezaron ahí los soviéticos a instalar bases de alguna manera a civilizar aquello como toda Siberia y como de hecho pues todos los trenes bueno el tren siberiano ya venía de antes pero bueno empezó por allí digamos conectar Rusia unificarla realmente que el periodo zarista era muy diferente el periodo zarista casi una totalidad distributiva lo que hicieron los soviéticos casi una totalidad atributiva se podría decir en términos del materialismo en fin que fue de alguna manera conectar Rusia de una manera con mayor cohesión esto es tremendamente polémico lo que estás diciendo te lo digo porque mucha gente pues habla de del gulag como si fuesen pues Auschwitz Treblinka Birkenau etc hay mucha gente que no sabe que los gulag los presos tenían bienes personales podían formarse académicas políticamente incluso aprender música etc es decir nada que ver con un campo de exterminio o con hornos crematorios y insisto un campo de trabajo así que se esclavizaba así que la esclavitud en el sentido de campo de trabajo que trabajasen sobre todo en el momento de la guerra cuando se dio la guerra fue el apogeo del gulag entonces pues ahí necesitaban que la gente trabajase además te esforzada es absurdo que habla de campo de exterminio si esto es plena guerra como lo vas a matar lo que necesita esa fuerza de trabajo para hacerle frente al enemigo al enemigo común al fin y al cabo que eran los alemanes y sus aliados el eje claro pero en todo caso digamos que el gulag sufre una suerte de reductio a hitlerum donde básicamente es decir aunque era la némesis ideológica pues era lo mismo comunismo y fascismo primos hermanos todos socialistas etcétera ¿qué fuentes recomiendas para entender realmente lo que fueron los gulags? Zenkos desde luego pero también esta gente recomiendo también por ejemplo un libro de los zurdos que se llama Contra la historia del liberalismo para que veamos también los gulags entre comillas de los campos de concentración que se inventaron en Sudáfrica en la guerra de los Boers los británicos un invento británico que no es un invento soviético o nazi yo recomiendo bueno también recomiendo los libros negros legendarios de esta mujer ¿cómo se llama esta mujer? que es alumna de Sotsinitsky bueno Sotsinitsky también lo recomiendo habla de los gulags y los describe incluso el que insisto en el que él estuvo era bastante bueno era un campo bastante bueno como bastante bueno eran por ejemplo el exilio interior en Rusia cuando mandaban allí a los bolshevicos a Lenin Cruzcaya llega a decir unas cartas no se estaba tan mal en algunos campos de Rusia no eran tampoco tan malos ellos te dejaban allí en un sitio aislado del mundo como quien dice y tú te las apañas en algunos sitios era así en otros tenías que trabajar eso sí también es verdad no era el paraíso no era ningún musulmano un paraíso pero tampoco pinta aquello como si fuese su campo de exterminio de matar por matar ¿por qué? ¿para qué? es que no tiene sentido para la gente que lo ha preguntado en el chat el nombre del primer historiador que ha dicho Daniel López es Zemskopf Víctor Zemskopf por cierto ideológicamente cercano al anarquismo durante buena parte de su vida no es comunista no es comunista y por cierto Daniel López tampoco lo es como Picasso y yo tampoco la frase famosa cuidado se me ha olvidado mencionar otra cuestión si había campos donde sobre todo en la Gran Guerra Patriótica en la Segunda Guerra Mundial vivían en condiciones de esclavitud de semiesclavitud pero cuidado Oscar Jiménez señala una cosa importante muchos presos de los gulag tenían salario sí 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 bueno también aquí en España en el Valle de los Caídos hay que decirlo también es cierto que los que los caídos también recibían salario pero en el gulag también hay gente con salario y gente que salía del gulag y se iba a la guerra por ejemplo o cumplía su condena simplemente y después hay gente que moría que moría en los culas porque la gente se muere que no somos eternos los seres humanos pues no duramos más de 100 años más de 120 años o sea que nos morimos hay gente que llegaba al gulag y moría fuese por enfermedad o fuese por vejez incluso o por accidentes también hay accidentes pues la gente muere la gente muere claro otra cosa importante que señala aquí Nebsley a Solzhenitsyn le trataron de cáncer en dos ocasiones siendo preso político y le salvaron la vida cuando estaban los gulag comparar con los campos de exterminio es un absurdo luego hablaremos de Solzhenitsyn yo creo que con lo que hemos dicho de los gulag es suficiente para que la gente luego investigue por su cuenta y pueda pues formarse en parte con lo que ha dicho Daniel López de bibliografía y en parte pues por otras fuentes que podamos decir en el futuro en redes sociales lo que sea tú has hablado esto también es un tema importante la cuestión demográfica porque tú se lo señalaste escotado cuando criticaste en un curso en La Rioja si no me equivoco los enemigos del comercio hay una incongruencia o una contradicción entre los supuestos millones de muertos que ocurren en la época de Stalin el gran terror los gulags la segunda guerra mundial etcétera con luego lo que ha sido el crecimiento de la población soviética en esos años ¿puedes explicar por favor esta incongruencia o contradicción para que la gente lo ponga? es que si te fijas en las pirámides de población esta en lugar de menguar hombre que sí menguó en la época de la segunda guerra mundial por cuestiones evidentes pero no por los 27 millones de muertos famosos sino porque evidentemente en la segunda guerra mundial ese periodo del 41 al 45 sí que desciende la perioda de la población pero en los demás años continuamente va ascendiendo llegó a llegar ya te digo las niñas soviéticas llegó a tener 250 millones de habitantes entonces no podría ser una matanza como la que dice Solzhenitsky 110 millones o como la que dicen bueno de hecho los del libro del comunismo y Conques que toman las cifras de Conques son moderados después está este sueco que cita Federico bueno Rudolf Rubel que es un americano y el otro es Perlmar que es sueco que recogen prácticamente la misma cifra de Solzhenitsky Solzhenitsky habla de 66 millones de 1917 a 1958 y estos hablan de 62 millones desde 1917 hasta 1987 o sea serían 70 años o sea añaden 20 años más a la cifra pero claro es incongruente son 4 millones menos pero en 20 años más o sea ya hay una incongruencia pero más o menos yo creo que se inspiran esos historiadores se inspiran en Solzhenitsky ahora bien es que estos autores te dicen de hecho Solzhenitsky Solzhenitsky dice 66 millones de muertos por represión por hambre y por represión junto o sea tanto represión en las checas como el hambre como las hambrunas 66 millones pero lo que llega a decir esto lo dice un tal y yo no lo he encontrado en internet no está me he buscado pero no lo está un tal y punto a punto Curugano que era por lo visto un famoso o un un gran demógrafo y que lo dice él iba a misa igual que hace Federico con esta gente de Isbestia que lo publicaron en Isbestia en el año 97 el mismo año de la publicación del libro del Comunismo que hablan de 62 puertos en la URSS pues Federico hace lo mismo esto lo dice Isbestia y va a misa no hay pirámides de población no hay estudio no hay nada lo mismo hacía Escotado en el año del Comercio con los 33 millones de muertos de la época de Lenin que lo dice Time y si lo dice Time pues va a misa también o sea no hace digamos un contraste no hace lo que hace que Zenkos que Zenkote coge las tablas tú puedes ver artículos tenéis que poner Víctor Zenkos macarrones leninistas se llama así la página es impresionante no pero sea un poco humorístico pero después el estudio es bastante serio y si te pone pirámides de población y te da datos pero el otro lo dice fulanito y yo me lo creo oye pues si lo dice fulanito yo no me lo creo además ya a priori no me lo creo o sea me dicen si me dicen por ejemplo como la muerte de la Segunda Guerra Mundial en Rusia en la Unión Soviética 27 millones me dice por el lado este Dimitri Bulucano y por el otro lado me dice que está en el día 7 pero simplemente simplemente de palabra por sentido común y por la navaja de Oca como diríamos pues me quedo con los 7 millones una cifra muchísimo más realista y explica bien la defensa del país solamente leyendo como insisto la correspondencia que hacían Churchill y Roosevelt con Stalin constantemente explicándole que era una gran defensa y ahí está como explica muy bien el sermosanto con la Osabeahín que era el pueblo armado que se incluso preparaba a la gente para que se tirase de paracaídas o cosas así y que la gente luchó y por eso también lo llamaban la gran guerra patria no lucharon por el comunismo porque también tuvieron que legalizar a la iglesia ortodoxa fue también muy prudente y aquí no vamos a entrar aquí en la dialéctica de clases sino que vamos a volcarnos en la dialéctica de estados después ya veremos pues mira, Koshka Jiménez dice los estudios de los archivos soviéticos están esperados por los creadores de opinión al servicio y con buenos sueldos dirían muy buenos no les ha gustado y tampoco y lo han silenciado no tiene muy bien lo que decir pero yo creo que justo lo que ocurre es que con la desclasificación de los archivos de la URSS es cuando los historiadores han tenido acceso real por lo menos a las fuentes soviéticas de la gente que fue purgada no solo ajusticiada sino expulsada del partido movimientos de población etcétera pero volviendo a la cuestión de la demografía salvo como tú has señalado en la época de la gran guerra patria que evidentemente hay una bajada poblacional sin embargo las pirámides de población evidencian entre 1900 si queremos entre 1924 y 1941 un ascenso de población tremendo que por cierto después de la segunda guerra mundial entre el 45 y el 53 o si me apuras entre el 45 y el 85 86 87 sigue creciendo la población de la Unión Soviética bastante y ahí se acabaron las purgas ahí terminaron las purgas también terminaron después de la segunda después de las purgas contra los sionistas que tampoco era ninguna tontería y era muy prudente Stalin en liquidarlos y ya mirá el daño que ha hecho el sionismo en el mundo hay de todo en el sionismo también es verdad uno de los grandes errores de Stalin después de la segunda guerra mundial fue reconocer al Estado de Israel y fue el primero en reconocerlo porque los judíos lo traicionaron también es verdad que viéndolo en retrospectiva eligieron un caballo ganador dentro de la guerra fría porque el sionismo pudo haber elegido entre ser aliado de la Unión Soviética o ser lo de Estados Unidos finalmente lo sería Estados Unidos no sé si porque Rusia tenía un historial de progromos que no en fin que para ellos era imperdonable y en Estados Unidos bueno en Estados Unidos está el Ku Klux Klan pero eso también es una minoría en Rusia no sé si hay un espíritu más antisemita bueno antisemita no antiházaro pero en fin porque no son semitas los judíos no son negritos son blanquitos como nosotros quiere decir todos los judíos son llamados askenazis son básicamente askenazis son házaros a simple vista yo no distingo un judío de un no judío de hecho los nazis le tienen que poner la historia de David para distinguir a un judío de un no judío no pasa lo mismo con un negro o con un chino a simple vista pues se ve salta a la vista entonces aquí me dice este pelado Santiago dile a Daniel que se controle decir que los judíos traicionaron a la URSS puede llevar al baneo de tu canal bueno no ha dicho que no ha dicho los judíos yo creo que ha dicho los sionistas que organizan el Estado de Israel yo creo que ahí se refiere si la Unión Soviética los reconoce siendo el primer país de hecho la superpotencia que los reconoce como Estado y después pues van en contra de los soviéticos si se toman partido en la guerra fría por Estados Unidos pues se puede llamar su traición que la traición tampoco tiene por qué ser un vicio siempre la traición puede ser virtud si yo traiciono a un asesino pues la traición ahí es virtud todo depende del contenido de esa forma en todo caso las políticas demográficas de la Unión Soviética conllevan un crecimiento de la población con el evidente lapso de la gran guerra patriótica segunda guerra mundial que por cierto en ese crecimiento demográfico también influyó la prohibición del aborto por parte de Stalin no por qué pensar en que en cuestiones en plan hay que respetar la vida del feto sino porque la Unión Soviética han estado proletariado y soldados es una cuestión meramente práctica todo este engarce histórico que hemos hecho también se corresponde pues con eso con el crecimiento económico de la URSS que algunos dicen como he dicho rayo pobre otros dicen puedes comentar cómo fue el crecimiento económico de la URSS digamos desde el final de la guerra civil rusa no sé si decir hasta hasta la muerte de Stalin o incluso hasta la época de Khrushchev Finicius de Brezhnev aumenta un poco el crecimiento económico de la Unión Soviética en ese momento gracioso se transformó como potencia económica militar desde luego era la segunda o la primera bueno la segunda de tierra de la primera de ejército de tierra si era la primera pero ya con la artillería militar pues le das por unido a la primera potencia en general militar pero económica la Rusia era la tercera potencia o sea estaba Estados Unidos y creo que la segunda sería podría ser bueno el imperio británico cayó bastante se desmoronó bastante cuidado al finalizar la segunda guerra mundial bueno a la muerte de Stalin la Unión Soviética era segunda potencia la segunda en esa época la segunda en la época de la perestroika las glasnos de Gorbachev porque le supera Japón Japón exactamente porque Japón fue el país que más prosperó en el mundo en términos relativos que tenía la Unión Soviética evidentemente era la producción y reproducción de bienes de consumo primarios y que muchas veces los planes económicos estaban mal dirigidos pero es cierto que nunca dejó de crecer la economía pero crecía por producción y muchas veces no sabían qué hacer por la mala gestión que hubo con el acero que producía creo que dejaban amontonados en un montón de almacenes y estaban ahí pues muertos de la risa pero nunca dejó de crecer la economía soviética luego aquello colapsa en el año 91 en gran medida porque es una voladura interna desde el propio Pecus pero bueno en todo caso luego si quieres hablamos un poco de lo que supuso la caída de la Unión Soviética por qué cae y qué viene después pero hablando todavía del crecimiento económico hay todavía historiadores que afirman que el crecimiento económico industrial y el desarrollo que experimentó la Unión Soviética fue por lo menos como mínimo el más espectacular de los últimos 200 años equiparable a la revolución industrial de Inglaterra pero muy poquito tiempo tú has señalado en algún antes en nuestra conversación que lo que podía costar la Inglaterra 200 años desde el siglo XVIII hasta el siglo XX la Unión Soviética la tuvo que hacer en dos décadas y lo hizo de una manera exitosa a nivel rotundo porque entre otras cosas consigue con ese desarrollo crecer en la Segunda Guerra Mundial tomar Berlín desarrollar un cierto estado de bienestar bastante potente en la URSS e incluso influir en los países capitalistas para que estos también desarrollen su estado de bienestar en dialéctica de estados comenta esto si quieres si bueno ellos si no llevan a cabo esa economía con muchas prisas por supuesto y con muchísima presión por esa dialéctica de clase como dialéctica de estado si no aceleran ese crecimiento industrial que lleva a cabo la Unión Soviética pues hubiesen perdido la guerra y Rusia a día de hoy sería una colonia hubiesen colonizado a Rusia como colonizaron África de hecho Stalin ya lo decía en el mismo año 17 Stalin decía la causa revolucionaria también es la mayor causa nacional contra el imperialismo porque si no nos armamos si nos invaden si Rusia es tomada por una patrulla de los ejércitos blancos que estarían al servicio de las potencias fundamentalmente del imperio británico que estaba en el gran juego cuando Churchill manda a las 14 naciones cuando digamos lidera de alguna manera esas 14 naciones que quieren estrangular en su cuna a la revolución es la continuación del gran juego de esa dialéctica que tuvieron Estados Unidos o sea el Reino Unido con la Unión Soviética con lo que empezaba a ser la Unión Soviética y antes era Rusia entonces esta industrialización a marcha esforzada no a paso de tortuga como decía Buharin que era digamos el derechismo dentro del ala del partido y claro en el caso de Stalin en la izquierda pero en el sentido de hacerlo a marcha esforzada porque lo decía en el año 1928 se lo dijo a contra Buharin en 1928 dice si no nos industrializamos en 10 años nos aplastan es cierto Axel Monsanto nos refiere esa frase justo en el libro suyo también por cierto aquí dice habitante 3000 gracias por el superchat el historiador ruso Vital Ilezo y su página guía de Moscú no sé si estarán rusos supongo que sí tiene contenido muy bueno sobre historia postsoviética búsquenlo por Facebook es un crack bueno pues gracias por la recomendación y hay un libro hay un libro que ha salido nuevo que creo que es una trilogía que se llama Stalin el líder lo he mirado antes de nuestra conversación mira Templando el acero que también por cierto ha editado los tomos de Ricardo Sifres historiador chileno que falleció hace años Stalin insólito muy buenos también lo que ha publicado Templando es Stalin el líder ha editado el tomo 1 a ver perdonad un segundo porque tengo que abrir tengo que abrir ay Dios aquí está sí el autor es Jaime Canales Garrido ¿de dónde es? no lo sé de dónde es es de un país hispanoparlante seguro no es hispanoparlante o sea que no es español creo que es hispanoamericano español no es es que he leído que Anselmo Santos dice que es la mejor biografía que ha leído sobre Stalin sí 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 es cierto Anselmo Santos ha dicho que este libro es el mejor que ha leído sobre Stalin el ser del absurdo tiene que caer ya tienen que estar en mi biblioteca ya te están faltando ahí yo recomiendo a la gente que compren los libros de Templando la cero no solo por el esfuerzo espectacular que hacen a nivel de maquetarlos de editarlos etcétera sino porque ofrecen contenidos que que a lo mejor yendo al corte inglés o a la FNAC no van a encontrar pero este libro de Stalin el líder es el primer tomo el que ha salido primero creo que es el primer tomo creo que incluso ha salido en enero si no me equivoco pero tiene muchas que ya está empezando digamos a nivel académico ya has mencionado antes a Groverfour por cierto gran libro Cruchez mintió hay gente que ataca mucho a Groverfour diciendo que no es historiador bueno es como cuando no no es muy bueno que María Alvira Rocavarea no es historiadora porque es filóloga en fin yo que sé lo mismo pasa lo mismo pasa con Groverfour en todo caso lo que quiero decir muchos historiadores económicos honestos dicen que el crecimiento económico de la Unión Soviética fue el más espectacular de los últimos 200 años bueno hasta que ha ocurrido el de China evidentemente es impresionante es más espectacular más todavía más porque China ha sacado de la pobreza extrema a 850 millones de personas que no se lo van a perdonar los negros legendarios en la vida por cierto una de las grandes mentiras del liberalismo económico actual es decir que gracias al capitalismo y la globalización está disminuyendo el hambre en el mundo y la gente tiene mucho más poder adquisitivo los países pobres pero siempre se olvidan mencionar que 150 millones de chinos que han salido de la pobreza China ya no ya no tiene ya no tiene pobreza absoluta es un país que ha erradicado la pobreza absoluta hay pobreza relativa evidentemente que son haremos diferentes pero el logro el logro de vamos a llamar socialismo con características chinas como lo usan los chinos es un logro que hasta que hasta María Alvira Rocavarea en su fracasología criticando a Max Weber el famoso libro el esto la ética protestante y el espíritu del capitalismo dice que si hubiera una ideología o una religión entre comillas que hubiera que calificar como la que ha producido el mayor bienestar económico en menos tiempo sería el maoísmo y no el calvinismo como afirma ¿cómo puedes repetir por favor? María Alvira Rocavarea en fracasología afirma que la ideología aunque ella lo llama incluso cosmovisión religión etcétera que mayor bienestar económico ha producido de una manera más espectacular en la historia contra Weber lo dice ella no es el calvinismo como Max Weber ha dicho sino el maoísmo por el tipo de transformación social maoísmo o si quieres marxismo leninismo pensamiento Mao Zedong bla 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 la ideología dominante de China que en 40 años ha producido la transformación socioeconómica más espectacular de los últimos bueno comparable solo a la soviética incluso más diría yo sí 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 y después tiene una diáspora impresionante porque aquí en España pues hemos tenido una influencia muy potente de Estados Unidos la American Way of Life pues no la vamos a negar incluso yo soy fan de muchas cosas de la American Way of Life no lo voy a negar no digo que todo el Estados Unidos sea malo ni que sea basura eso son cosas estúpidas pero China es que aquí en cada esquina aquí en Sevilla por ejemplo o en toda la ciudad de España y mi costa que es buena parte del mundo en cada esquina no hay un McDonald's en cada esquina hay un chino esa diáspora que tienen ellos y después chinos ojo y después gente que no se mete en problemas de ningún tipo ellos no escuchan nunca que en un chino hay ninguna queja gente que está en su tienda que trabaja 12 horas que te vende hasta la madre si hace falta pero no hay ningún problema social de escándalo ciudadano ni nada por el estilo que es gente bastante educada bastante trabajadora si la gente va a España si la gente va a España los que no estén los que no estén españoles y quieren ver entrar a un chino yo creo que se reconoce fácilmente porque muchos se llaman alimentación y entonces entras ahí más te vale comprar algo porque si empiezas a dar muchas vueltas ya el chino de la tienda te empieza a perseguir evidentemente porque tiene que cuidar el material claro como cualquiera como cualquiera pero lo que sí es cierto es que tanto la Unión Soviética como la República Popular China y eso tú lo has dicho en alguna ocasión algo de racionalidad tendrá el marxismo para que esto ocurra han desarrollado las transformaciones socioeconómicas y sociales más espectaculares de los últimos dos siglos sin duda alguna se está hablando mucho del colapso de China algunos lo están anunciando ya yo creo que es más bien un buen deseo bueno un buen deseo un deseo de esta gente más que una realidad porque yo creo que lo de China es imparable ¿y por qué? porque esa gente también como he dicho antes trabajan 12 horas al día y contra eso nosotros no podemos hacer nada porque yo creo que la gente quiere interpretar a China desde una mentalidad con la cual es importante entenderlos o sea y yo lo estoy hablando con mucha gente los chinos nos conocen mejor a nosotros que nosotros a ellos la gente decía cuando invitaron cuando la época no sé si todavía estaba Mao Zedong vivo creo que sí porque salía Zouen Lai sentado con él invitaron a Milton Friedman a China como asesor económico no era solo porque les interesaban las medidas o que se volvieran liberales y capitalistas es que querían estudiarle y por eso le invitaron Milton Friedman no estaba estudiando a China era China la que estaba analizando a Milton Friedman y cogiendo sus ideas la cuestión es no entendéis el problema es que no entendéis lo que es China pero para entender China no hace falta solo con leer a Mao o a Deng Xiaoping hay que entender lo que es esa civilización desde hace milenios y su forma de concebirse a sí misma y el mundo pero bueno ya hemos hablado del crecimiento demográfico has dado fuentes para explicar pues cómo es continuado igual que el crecimiento económico pues el desarrollo del estado del bienestar la carrera espacial Felesputnik Yuri Gagarin el primero en el espacio la bomba atómica y la bomba de hidrógeno muy rápidamente que creo que es también importante incluso la primera red de telefonía móvil en la historia de la Unión Soviética una primitiva red de internet la tuvieron aunque el propio Partido Comunista sí es verdad que se negó a desarrollarla mucho más y eso también fue perjudicial para la economía la cuestión es ¿por qué cae la Unión Soviética? y luego ¿qué sucede? una vez que cae estamos hablando de la época de Boris Yeltsin bueno hay muchas razones yo no diría que hay una sola causa sino hay muchas causas y son tanto exógenas como endógenas vienen del exterior por supuesto estaba Estados Unidos con sus think tanks pues funcionando a toda máquina de hecho uno que es muy famoso famosísimo en los últimos años al menos en los últimos 15 años antes no lo conocía nadie pero se creó específicamente para ir contra contra la Unión Soviética también entre otras cosas pero fundamentalmente contra la Unión Soviética que es el Club Bilderberg pues se fundó en 1954 con Tarros José Rettinger y el príncipe Bernardo de Holanda que admitían en el club tanto a socialdemócratas liberales y demócratas cristianos es decir todos anticomunistas de hecho tenían controlado también a la Internacional Socialista que como bien se sabe el partido del SPD famoso SPD a tanto contribuyó Marx y Engels a que se pusiese en marcha y que existiese como partido pues ya en el en el congreso de Bad Godesberg no sé si lo hizo bien en 1956 pues renunció explícitamente al marxismo entonces era digamos ese cerco capitalista de que habló a Stalin pues en los años de la Guerra Fría pues estaba comandado por Estados Unidos y por muchos think tanks otro es el Club de Roma o la Comisión Interlateral en fin lo que se conoce hoy en día como el globalismo que es la alternativa al globalismo o al universalismo mejor dicho de la Unión Soviética que fue frenado ese universalismo ese expansionismo soviético que era manu militar y que se hizo en la Segunda Guerra Mundial ese socialismo en un solo país era pues digamos un gran imperio aunque no hablase ni mucho menos en esos términos para manu militar el avance cortical de ese imperio pues vaya digamos anexionándose países en donde que se impongan las democracias populares y los regímenes socialistas o comunistas como queríamos decirlo pero ese avance manu militar que hubiese sido hubiese llegado hasta los Pirineos por lo menos incluso hubiese llegado a Madrid hubiese llegado hasta París por lo menos de hecho el desembarco de Normandía se hizo con esa idea vamos a tomar ya Francia no vaya a ser que toda Europa se fue al Sevilla porque ya la batalla de Curse sabía que era cuestión de tiempo la batalla de Curse estaba hablando de julio-agosto de 1943 ya era cuestión de tiempo de que el ejército rojo pues fuese avanzando hasta donde llegase entonces inmediatamente ya los aliados empezaron ya a desembarcar en Francia para poder tomar su posición en Europa claro ¿qué pasó? pues que era muy peligroso el ejército rojo porque era el ejército de tierra mayor del mundo y hubiese invadido Europa sin ningún problema ahora bien ¿qué pasó? hay una cosa que se llama bomba atómica y ahí fue el final de la revolución mundial y en parte también el final de la Unión Soviética porque lo que es la bomba atómica acaba con la de hecho Stalin fomentaba en los años 50 el pacifismo porque había que armarse atómicamente no creía en la paz ni en el pacifismo ni en ninguna tontería por el estilo él era realista político Stalin es el maestro de las relaciones internacionales entonces ¿qué hay que hacer? pues vamos a inventar la bomba atómica también nosotros que se la plagiaron esto lo explico muy bien en el Señor Santo en su libro que se infiltraron en el proyecto Manhattan es impresionante las eran las bombas y después hicieron otra bomba superior a la de los géneros que fue superior a la que ya tenían los americanos en un momento incluso la guerra fría llegó a tener más no más bombas pero sí bombas más refinadas que los americanos entonces claro entonces ya la guerra no podía ser abierta ya la guerra tenía que ser en Vietnam bueno en Corea primero fue brutal que por cierto la Corea la bombardearon más por lo visto dicen que eran más bombas que la guerra mundial como también pasó en Vietnam no digamos en África todos esos países muchas guerras la guerra de Yugoslavia que ya había caído en la Unión Soviética pero sí digamos que ya las guerras no podían ser de tú a tú con dos superpotencias armadas hasta los dientes de artillería nuclear también había otras potencias como el Reino Unido como China también la tiene la consiguió que en el año 58 también Francia la consiguió por Beneflatio también de Estados Unidos y creo que hay más países que la tiene India Pakistán Pakistán India 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 Israel 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 Irán no se saben yo creo que Irán están jugando una partida de póker los dos tienen un farol y ninguno tiene bomba atómica me da la sensación pero es que esto cambia mucho lo de la bomba atómica yo creo que lo cambia todo porque quizás no puede ser una guerra de tú a tú es que es una guerra ahora mismo lo que está pasando en Ucrania si realmente se van a enfrentar en serio eso sería la caposa entonces yo creo que lo que puede pasar en Ucrania es más o menos lo que pasó en Siria y como me gustaría y lo digo me da igual como me gustaría que Putin le diese una paliza a todos como me gustaría lo digo a disfrutar como pasó en Siria porque aquí en España la alianza con Estados Unidos no nos interesa tenemos la experiencia de estos 40 años de partidocracia y bueno con Franco los acuerdos eran bilaterales desde luego no eran a través de la OTAN pero aquí hemos tenido un conflicto diplomático con Marruecos y que ha hecho la OTAN por nosotros que ha hecho Estados Unidos que es la OTAN básicamente que ha hecho ahora Pedro Sánchez yo tengo una hipótesis que puede sonar conspiróica pero no lo es creo que tiene bastante bien pensada en el sentido de que bueno no nos ayuda Estados Unidos al menos diplomáticamente con Marruecos y ahora Sánchez ofrece inmediatamente a llevar tropas del Blas de Lezo a Ucrania ¿viste por qué? ¿no será que el primero que se sentó al lado de Sánchez que llegó a la Moncloa en junio del 18 el tal Soros le ha dicho sus tropas para acá o sea que esté utilizando el ejército español digamos como empleados como mercenarios de Soros eso sonará conspiranoico que lo se quiera pero ¿por qué Estados Unidos no tuvo digamos porque Estados Unidos es verdad que tiene una preferencia con Marruecos en la zona antes que España y con Trump ya lo dejó claro y eso venía muy de atrás pero aquí inmediatamente nada más que ha empezado este de Ucrania que todavía está por ver qué va a pasar ya está Sánchez que por cierto se ha quedado fuera de la reunión al fin y al cabo una reunión que ha convocado Biden y ha salido Sánchez con el Blas de Lezo a intentar mandar tropas allí ¿no será que Soros le ha dicho manda a los Soros para allá? Bueno yo quiero añadir no es tontería quiero decir yo quiero añadir algo a lo que tú dices aunque nos enviamos un poco del tema brevemente sería interesante estudiar las relaciones entre el PSOE y Marruecos también también me parece que es algo que a los investigadores y a los historiadores les vendría muy bien como línea de investigación lo dejo ahí y el 11M Marruecos colaboró en el encubrimiento que sepamos que sepamos Marruecos no lo sabe pero en el encubrimiento Marruecos participó lo ha dicho Daniel López la cuestión es que hay una hay una presión externa evidentemente no has mencionado el Congreso por la Libertad de la Cultura pero que también tuvo su importancia generado por la CIA pero también hay una voladura interna es decir también hay problemas de desarrollo económico de diversificación de la economía evidentemente la deuda externa de la Unión Soviética estaba era bastante alta y luego también pues hay unos intentos por parte de Yuri Andropov presidente que sucedió a Bresniev de desarrollar una evolución económica en la URSS parecida a la que hizo Deng Xiaoping con China pero Andropov murió muy rápidamente a eso hay que añadir que las medidas liberalizadoras y descentralizadoras a nivel administrativo promovidas por Alexei Kosikin llevaron a una bajada del crecimiento económico no una bajada sino una a unos déficits de crecimiento económico muy fuertes en la Unión Soviética y Kosikin fue elogiado en Estados Unidos y en otros países capitalistas que eso está poco estudiado pero bueno el caso lo que eso no es histórico es que la URSS cae el imperio soviético cae el telón de acero cae Polonia se vuelve capitalista aunque el de cuales ahora está muerto de hambre ocurren las las revoluciones de colores en Rumanía Checoslovaquia etcétera Chauchescu lo matan y dos años después la bandera de los soviets la bandera de la URSS es retirada del Kremlin y se alza la tricolor de Rusia y llega Boris Yeltsin se asienta en el poder por cierto antes el partido comunista de la federación rusa se autodisuelve y al autodisolverse se acaba el PQ por una cuestión comparativa con todo lo que tiene que ver con los hechos históricos que hemos narrado antes en el siglo XX en la época de Lenin Stalin etcétera ¿qué ocurre? nos vamos a centrar si quieres en Rusia para no hablar de otras repúblicas ex soviéticas pero ¿qué ocurre en la federación rusa a nivel social económico demográfico una vez que cae el abuso? pues un desastre absoluto mucha gente que tenía ahorrada su dinero en los bancos nacionalizados naturalmente pues de la noche a la mañana se vieron sin un duro y yo no sé se hablan de cifras ya espectaculares yo escucho hasta 15 millones ya me parece excesivo pero que pudo haber tantas hambrunas como en los peores tiempos de la unión soviética durante la guerra civil y después contra la guerra mundial lo que es hambruna no hubo guerra ni nada bueno estuvo lo de Chechenia pero aquí yo sé otra cosa pero lo que es la pobreza del país fue un país digamos que su producto interior bruto se puso a la altura de Italia o de España cuando la unión soviética tiene un producto interior bruto bastante más elevado no era el de Estados Unidos por supuesto pero sí la mitad más o menos del de Estados Unidos que ya está muy bien hay que tener en cuenta que la unión soviética acabó la guerra destruida tuvo que reconstruirse otra vez entonces esos 45 años de la guerra fría los empezó con bastante desventaja y además hay que contar la artillería militar de Estados Unidos nuclear que eso presionó mucho aunque fuese un farol lo de la guerra de las galaxias pero presionó mucho para el presupuesto soviético para que fuesen gastando dinero en el armamento nuclear para igualarse a Estados Unidos bien llega la caída pues aquello fue el acabose o sea fue terrible fue uno de los poderos momentos de la historia de Rusia en 1900 hablo de años sobre todo años 1991 1992 93 94 hasta que llegó Vladimir Putin o sea básicamente toda la década de los 90 porque Putin en los 90 estábamos aquí con las pastillas de la ruta del bacalao y de fiesta y en Rusia la estaban pasando canutas además creo que un crecimiento de la de 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 que era de de la mortalidad infantil tremendo del del tráfico de drogas muy fuerte bueno las mafias y eso brutales claro 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 los jerarcas los jerarcas esto yo siempre he pensado que mucha gente piense que yo creo que esto también es leyenda negra anticomunista pensar que que lo que ocurrió en los 90 de la pobreza de de la de Rusia fue precisamente culpa del comunismo incluso culpa de Stalin cuando realmente los que hacen la voladura del comunismo soviético son los anticomunistas que militaban en el PQ empezando por el propio Yeltsin sí 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 claro no no sé si bueno y de hecho yo creo que la decadencia de la Unión Soviética la caída de la Unión Soviética de algún modo simbólicamente todavía no efectivamente pero ha sido un monor simbólico o lo que es la caída del estalinismo que para mí es la fase superior de la Unión Soviética desde luego pues está en el informe secreto de Nikita Groucher bueno de secreto entre comillas porque es máxima difusión que fue en el momento en que se abrió Grouchov abrió la boca ya lo supo todo el mundo prácticamente los que lo tenían que saber entonces ahí ya Groucher es el padre de las casas de de la Comunidad con Bartolomé de las casas y que el informe secreto fue básicamente el estado soviético entre el informe secreto y su final en gran medida no digo todo pero en gran medida vive de la inercia de lo que Stalin había conseguido sobre todo aguantó todos esos años efectivamente por la inercia igual que nosotros estamos aguantando en España por la inercia del imperio español España dio tanto poder en la historia que vivimos ya llevamos yo creo que llevamos un par de siglos viviendo de la inercia prácticamente bueno de hecho yo creo que la leyenda negra ante español es tan fuerte porque fue fuerte aquello contra la cual se construyó precisamente de hecho las leyendas negra son proporcionales a la potencia contra la que se enfrenta si es una mosca pues el águila no va a cazar mosca no vas a inventarte una leyenda negra yo que sé de Angola con todos los respetos no tiene ningún sentido bueno además que es una colonia portuguesa entonces te enfrentas creas una leyenda negra de una superpotencia de un imperio normalmente todos los imperios tienen su leyenda negra la tienen hasta el imperio romano de alguna manera de alguna manera la tienen en imperiofobia la empezaron a crear las élites de griegas que vieron su poder mermado porque venía un supuesto extranjero que en realidad los universalizó más de lo que estaban voy a pedir a la gente que porque ya llevamos bastante rato que son las 23 y 3 voy a pedir a la gente que empiece a dejar preguntas para Daniel López voy a leer aquí un comentario que hace José Eduardo Quispe Wisnyay Jelsin maquinó junto a los líderes de Ucrania y Belia Rusia el antecesor de Lukashenko el desmembramiento territorial de la Unión Soviética a pesar de que el pueblo votó a favor de la Unión es verdad que fue un referendo un referendo no votado mayoría por mayoría a su tema la Unión es cierto es cierto que no se realizó en todas las repúblicas soviéticas en los países bálticos no se hizo ese referendo ni tampoco en Georgia pero en todas las repúblicas de la URSS en todas absolutamente por aplastante mayoría ganó el mantener la URSS pero se lo pasaron por el forro como quien dice ¿no? insisto que vaya la gente dejando sus preguntas vamos a tratar de leer cuatro o cinco o seis como mucho te pediría una serie de conclusiones sobre lo que hemos tratado sobre la cuestión de la leyenda negra anticomunista y sobre todo pues cómo combatirla cómo refutarla académicamente y cómo y qué hay que hacer para precisamente demostrar que es básicamente una falsedad una exageración bueno lo primero es leerla yo me he leído muchos libros negros legendarios conozco bien la literatura negro legendaria contra soviética en ese sentido entonces hay que conocer a esos autores quiénes son quiénes están detrás de esos autores por ejemplo quiénes están detrás de Robert Conques que estaba la CIA ya lo dice todo prácticamente o estos autores franceses del libro negro del comunismo pues esa conversión porque eran excomunistas pues la conversión la fe del converso ¿no? pues es todavía más fervorosa y claro porque el libro negro del comunismo es como el padre en plan padre de las casas se estaba acumulando casos de rapacidad uno detrás de otro que muchos pueden ser verdad yo no lo niego claro que hubo atropellos pero claro si tú pones los atropellos uno detrás de otro uno detrás de otro claro porque yo te crees que solo hubo eso que solo hubo eso ¿no? en la Unión Soviética evidentemente hubo atropellos pero también hubo aciertos ¿eh? y si se hundió al final o dejó de existir como Estado como Imperio se hundió el Imperio Soviético pues algo mal también harían sus líderes principales Lenin y Stalin claro que harían algo mal pero yo diría que el gran mérito de la Unión Soviética y por eso Rusia es como hoy porque la Rusia de Putin no ha salido de la nada si Putin es un grande yo lo reconozco ojalá me pagases ojalá estoy a suerte de Putin no estoy a suerte de Putin yo Putin me ofrezco o a Xi Jinping también me ofrezco darle una paliza a esta gente me alegraría un montón pero un montón porque a España nos dará igual que pierda o gane Estados Unidos esa guerra nos dará exactamente igual incluso quizás nos venga mejor que la pierda estará por ver también eso pero yo concluiría una de muchas conclusiones que la leyenda negra es falsa de arriba abajo es insostenible si queremos hacer un estudio historiográfico serio si queremos hacer propaganda o propiamente como decimos leyenda negra pues está muy bien de hecho mucha gente se la ha creído ahora yo no creo que sea mérito de los historiadores negro legendarios sino es de mérito de la gente que se lo cree como pasa lo mismo con la religión no es que los sacerdotes sean unos impostores geniales es que la gente es ingenua pues aquí lo mismo no es que los además esos son muy burdos la historiografía inglesa es muy burda es burdísima la propaganda es que es burdísima es que se les cogen las mentiras a las que lo están leyendo es que con los ojos cerrados se las ve no abran el libro y ya le ven la primera mentira ya está en el título está la mentira entonces no yo lo que recomiendo sobre todo es para que no sean sectarios es el método apagógico es decir contrastar diferentes fuentes pues fuentes negro legendarias no negro legendarias fuentes más o menos entre comillas neutrales o ni comunistas ni pro comunistas fuentes de todo tipo un método apagógico como enseñaba Platón en sus diarios en sus diálogos perdón entonces ve cada propuesta cada tesis y te quedas con lo más potente o la que menos contradicciones tengas entonces y ese es el método dialéctico digamos para y digamos pues descartando tesis descabelladas que exageran y omiten y tesis pues más acertadas que afinan que tienen claro ese es el problema también que a la gente no lo puedes ir con lo fino o sea con hilando tan fino la gente la gente lo que quiere es la gente ni quiere fascismo ni quiere comunismo la gente lo que quiere es democracia democracia es la democracia pero la democracia es el poder del pueblo y o sea sí la gente no quiere la gente no quiere heavy metal o música clásica la gente lo que quiere es reggaetón flamenquito trap pues es lo que tenemos también y cada pueblo tiene el gobierno y la televisión que se merece y España pues si nos espabilamos y esto da un giro de ciento bueno iba a decir trescientos sesenta porque ciento ochenta es que me parece poco los sesenta volver a lo mismo sí volver a lo mismo bueno pues si damos un giro que tiene que cambiar la situación de la radical cambiando empezando por nuestras alianzas que Estados Unidos que por cierto Estados Unidos con el Maine con William Randall Harris el mismo que inventó o uno de los inventores del mito de Olodomor pues ese inventor lo del Maine bueno no es que se lo inventase él sino que digamos solucionó los servicios secretos estadounidenses pero él inmediatamente con su prensa amarilla junto a Pulitzer de los premios Joseph Pulitzer que también era judío pues bueno que era judío William Randall era antisemita de hecho pues empezar a mandar mierda basándose en la propaganda pero era propaganda del momento con el Maine con la guerra contra España contra Cuba pero el fondo historiográfico era la leyenda negra por lo tanto las leyendas negras a nivel español que académicamente hemos dicho que está prácticamente triturada y nadie tan ingenuo y tan estúpido como para presentar un libro negro legendario de libro de escándalo pero al cabo de la calle sí está funcionando y de hecho tenemos a los separatistas catalanes y los obascos que basan prácticamente en la leyenda negra y los indigenistas también y en América en Hispanoamérica está el indigenismo que eso es digamos su fuente su hontanar está en la leyenda negra por Estados Unidos que esto del indigenismo le viene a Estados Unidos bien ¿por qué? porque esto viene de la operación Cóndor divide y te impera yo añadiría que lo he hablado con algunos compañeros y gente que luchar contra la leyenda negra anti española y luchar contra la leyenda negra anticomunista supone luchar contra el mismo enemigo a la vez en gran medida vamos a empezar a leer preguntas que hay algunas que creo que son bastante interesantes Pablo Barroso te pregunta Daniel ¿la URSS podía seguir haciendo reformas de mercado? ¿es verdad lo que Putin dice que lo de Gorbachev fue el mayor desastre geopolítico? ¿es verdad que yo recuerdo que Putin dijo que la caída de la Unión Soviética fue el mayor desastre geopolítico de la historia? Sí posiblemente posiblemente porque te da cuenta que está cayendo una potencia nuclear que se ha reestructurado de alguna manera a ver no hay que decir que Putin sea comunista y que está reconstruyendo la Unión Soviética como dice Jimeno Losantos que nos llegó a decir un día que Pedro Baños el coronel Baños ni más ni menos era un infiltrado de Putin para implantar el comunismo en España o sea que Federico te dice unas cosas que conspiranoicos poco vamos es alucinante entonces respondiendo a la pregunta de Pablo Barroso yo diría que sí que Putin tenía razón porque como dije antes fue un desastre hubo mucha hambruna volvieron a las hambrunas precisamente porque cayó el sistema soviético porque muchos bancos cerraron y la gente fue a sacar su dinero y no lo tenía muchas familias se quedaron tiradas literalmente y yo creo que sí que Gorbachev pues es es el mayor desastre geopolítico es que un autor alguien que escriba un libro como perestroika es para cogerlo y tirarlo directamente por la ventana yo me lo pasé muy bien tengo que reconocerlo fue muy divertido leer perestroika yo en mi tesis doctoral le hago una reseña a perestroika y me lo pasé muy bien porque es el pensamiento de Alicia bueno a van la letra no porque está el pensamiento de Alicia como dicen en el caucismo claro pero es una especie de socialdemócrata de hecho él fundó en el año 2000 el partido socialdemócrata ya con ese nombre y es ojo es miembro es miembro del club de Roma Gorbachev es miembro del club de Roma de la élite capitalista miembro vamos y Gorbachev es digamos yo diría que el antiestadista si Stalin era el estadista Stalin era un estadista el genio en las relaciones internacionales pues Gorbachev era el mequetrefe en las relaciones internacionales Gorbachev era un bobo su pensamiento político era totalmente a ver si era un infiltrado de la élite estadounidense para hundir la Unión Soviética entonces lo hizo muy bien hay que reconocerlo pero eso Gorbachev lo reconoció en una entrevista años después que su propósito realmente era acabar con la URSS pues entonces era un infiltrado o era digamos más que en los finis operantis en los finis operantis porque el resultado objetivo de la obra fue ese eso es de luz que fuese un infiltrado de Washington pues estaría por ver estaría por investigarla porque no cabe mayor estupidez de hecho a usted no tanto tiene un diálogo muy ficticio pero muy divertido muy revelador entre Stalin y Gorbachev es impresionante y claro es el estadista contra el antiestadista aunque yo creo que habría que decir que porque antes has hablado que seguramente en la época de Lenin y de Stalin se cometeron errores que luego se fueron acumulando porque no se corrigieron y que llevaron también al colapso yo desde hace tiempo desde hace años defiendo que en gran medida lo que lo que digamos que que puso una piedra sobre sobre la destrucción de la Unión Soviética fue el incluir en las constituciones de la URSS el derecho de autodeterminación sí yo creo que cualquier cualquier país que incluya en su constitución el derecho de autodeterminación se está suicidando cualquiera y cualquier persona que defienda eso sea de la ideología que sea es básicamente un subnormal y que en eso se basaron para unir la Unión Soviética en eso entran otras muchas cosas evidentemente pero eso fue también clave empezando por los ucranianos bueno Bielorrusia que Bielorrusia no sea Rusia también clama al cielo bueno que Ucrania sea un país independiente cuando la Rus de Kiev es el origen de Rusia también eso también eso también Asturias un estado separado de España algo así lo quieren hacer con el bubble cosas así en eso estamos también pues eso que además todos los países que han incluido el derecho de autodeterminación y su constitución han desaparecido la Unión Soviética metió PIA porque perdió la historia que tenía costa Yugoslavia y Checoslovaquia y el imperio austrohúngaro y el imperio austrohúngaro de hecho había seis partidos socialdemócratas y era un delirio o sea claro como que seis partidos socialdemócratas uno por cada nación pero estamos tontos aquí contra otro Bauer que es por cierto el ideólogo de Beira Beira que es el tutor de Yolanda Díaz que se supone que es el último bastión del comunismo en España pues y cartón el autobombo que se hacen los de la escuela austríaca dicen que Mises convenció a Otto Bauer de no hacer la revolución en Austria Bauer no necesitaba que le concediera a nadie porque Bauer nunca fue un revolucionario Bauer además es el padre uno de los padres del austromarxismo que además fue puramente criticado por Stalin en el marxismo y la cuestión nacional el austromarxismo fundaron la segunda internacional y media que estaba ahí a nuestro camino que en realidad es socialdemócrata vamos no socialdemócrata eso mira más Héctor Martín esta pregunta es curiosa es verdad que Mussolini y Stalin tenían buenas relaciones antes de la llegada de Hitler al poder Mussolini y Stalin bueno a nivel de dialéctica de Estado o sea impersonal no personalmente Mussolini con Stalin porque yo creo que nunca llegaron a reunirse ni nada por el estilo no sé si llegaron a telefonearse o algo parecido no lo sé o por telegramas no lo sé pero en la Italia fascista se decía porque llegaron a un acuerdo en el 33 en el Estado italiano con el Estado soviético y decía los italianos decían el bolchevismo en su ciudad en su ciudadela en su territorio en su capa basal diríamos nosotros tiene perfectamente el derecho a asistencia porque no te vas a meter allí porque el año 33 por tanto ya años para la guerra por tanto ocho años para que entrasen las tropas de la Bermas junto a las tropas italianas incluso españolas también en la división azul allí entonces en el año 33 en pleno periodo de entreguerras el mismo año en que Estados Unidos reconocía también a la Unión Soviética porque se estaban de algún modo restableciendo las relaciones diplomáticas normales después se interrumpirían con la guerra pero la Italia fascista digamos reconocía a la Unión Soviética porque tenía el derecho a la asistencia por una cuestión de fuerza eso sí nosotros respetamos esa asistencia a la Unión Soviética son hechos consumados no hay nada que hacer ahora bien aquí en Italia no queremos comunismo a nivel de dialéctica de Estados había digamos entre comillas cierta cordialidad pero a nivel de dialéctica de clase era irreconciliable eso sí claro a ver Jorge Kanda Neida pregunta para ambos siempre me ha llamado la atención que Stalin lector empedernido tomase las medidas que tomó contra los estudios genéticos ¿qué hay de verdad en eso? ¿sería por prudencia? yo creo que se refiere seguramente al caso Lisenko Lisenko sí, bueno aquello se fue de las manos creo que quería experimentar y me parece que aquello no pudo ser que eso era un desastre al final Lisenko acabó mal también no conozco muy la historia pero aquello no puedo no todos sale bien quería experimentar con muchas cosas y esto no esto no funciona de ninguna manera mira Vlad de pregunta para Daniel López ¿cree usted que existe una decadencia por parte de los historiadores hispanos a la hora de realizar investigaciones basándose en fuentes de historiadores anglosajones? bueno lees el libro de Federico y el de escotado por citar dos autores negro legendarios españoles actuales pues sí yo creo que sus fuentes son casi todos Richard Pippes lo cita mucho Federico había otro que se llama Orlando Figes ese está bien ese no es tan mal Simón Simón Fontefiore que lo cita también Federico Robert Servir constantemente bueno y Sosheniske aunque sea aunque sea ruso y bueno y los franceses normalmente sí normalmente lo que es que de hecho no llevan a cabo estos autores ni Federico ni Jotado el método apagógico que yo les recomiendo antes porque tú te lees el libro de Federico y ves la bibliografía y no hay ni un libro ni de Ludo Martens por cierto un alucinante que hay un libro muy bueno que se llama La otra visión de Stalin que es bastante bueno creo que es del año 94 es belga es belga desde el año 94 me parece que es el libro muy bueno está en internet la otra visión de Stalin como el otro Stalin sí es que hay ahora bueno tú te vas a poner Ludo Martens que es bastante bueno el libro por supuesto no has citado a Anselmo Santos ni bueno a Dominico Losurdo ni mucho menos ni yo no sé ni a los teorías que hay que leer o mismo el Simán Montefiore que también tiene su momento de lucidez ¿no? toda la bibliografía normalmente sí han leído a los autores han leído a Marx a Lenin a Stalin a Trotsky a todos los que quieran por supuesto a Buharin a todos los que se quieran pero no tienen en cuenta la historiografía alternativa que al menos se posicionen desde otra perspectiva y ya puedes contrastar porque eso es el método dialéctico también ves diferentes fuentes y te quedas con las más potentes y menos contradicciones tengas y no por capricho y porque te guste más una que otra sino porque simplemente da mejores argumentos da mejor explicación de los fenómenos claro mira Modernuki pregunta una de las críticas más recurrentes de los anticomunistas es la falta de libertad de expresión en la URSS y otros países socialistas ¿es leyenda negra? claro ¿libertad para qué? si es libertad para divulgar pues cosas que iban en contra de la autasia del Estado soviético pues no era la más prudente la libertad de expresión es que nos creemos que la libertad de expresión tiene que ser siempre bendita es que la libertad de expresión pues es una caja de bomba no hay que muchas cosas por prudencia política y geopolítica sobre todo en este caso había que todos los todos los periódicos de la de la oposición los prohibieron de eso ya lo decía Lenin en 1902 en qué hacer o sea una vez que hagamos la revolución no hay que darle la palabra a la burguesía hay que quitársela hay que erradicar todos los periódicos porque claro no tiene sentido entonces claro esto sí que es dogmático claro que era dogmático lo que tenemos que ser dogmáticos son nosotros que ya es etique y desde la distancia y desde la perspectiva histórica pues podemos dar digamos las razones o las razones por las que hicieron esto o hicieron aquello entonces ¿es malo coartar la libertad de expresión? pues a veces es bueno es prudente a nadie le gusta a nosotros ahora mismo estamos en Youtube o puede que este vídeo lo censuren y nos jodería pero no es lo mismo esta circunstancia que tenemos nosotros la España de 2022 en enero de 2022 o la fecha exacta 25 de enero de 2022 para decir la fecha exacta no es lo mismo en lo que estamos hablando aquí que yo no sé qué repercusión pueda tener no creo que tenga ninguna no lo sé pero no es lo mismo esa repercusión que pueda tener que podría tener por ejemplo en la Unión Soviética panfletos contra el poder soviético en los años 20 años 30 que eran años muy delicados de casi las tres horas que llevamos hemos estado todo el rato alrededor de las 500 personas en el chat que no está nada malo ¿cuánto? casi 500 personas casi avanzando las 500 personas para los directos en YouTube está muy bien bueno yo creo que fíjate lo estaba pensando mientras te voy a hablar antes yo creo que cada país tiene los youtubers que se merece por desgracia eso me lo apunto eso me lo apunto está bien vamos a leer tres preguntas más bueno esto no es una pregunta esto es un bueno elegido propuesto pregunta pido datos sobre los logros de la economía planificada en Rusia frente a los de la economía de mercado supongo que no es mucho que es aquí tampoco se puede hacer pero pero fíjese usted el elegido propuesto que para ganar una guerra de las dimensiones de la segunda guerra mundial no se hace gratis entonces tienes que tener una economía muy fuerte entonces y la vencieron incluso al final ya de una manera fulminante incluso al final fue humillante de hecho esta isla se fusiló en el búnker y llegaron a Berlín y porque los aliados ya habían entrado en Francia en el desembarco normal día el 6 de junio de 1944 si no se volve se hizo en Turro pasa a Esti que si tienen un ejército tan potente es porque tenían una economía detrás es verdad que cuando se acaba la guerra empieza la guerra fría la Unión Soviética parte en desventaja total ¿por qué? porque el núcleo de la guerra había sido en Europa y en la Unión Soviética en Estados Unidos lo único que hubo de guerra fue lo de Pearl Harbor y la represión contra la población japonesa dentro de los propios de Estados Unidos después nada quedó intacto quedó intacto entonces lo que es la guerra fría partió con muchísimas ventajas Estados Unidos que también tenía la herencia aunque sea financiera de la City de Londres y todas las grandes logias y los grandes think tanks ya sea el Royal Institute International Affairs que es el real instituto de asuntos internacionales la Trans and House se conoce así y como el Consejo Foreign Relations se fundaron los dos en 1921 1920 el Consejo Foreign Relations el Consejo de Relaciones Exteriores en 1921 y era la relación especial para tirar a cabo de alguna manera la Translatio Imperio y claro el Imperio Británico ya tenía dos siglos bueno desde el 1615 después de la batalla de Waterloo que se hizo hegemonía sobre todo en los mares era el Imperio Hegemónico pues ya tenía esa ventaja que esa Translatio Imperio se vivía después de la Primera Guerra Mundial o más bien también después de la Segunda ya definitivamente entonces todo ese capital acumulado y de un país intacto por la guerra porque no había guerra en Estados Unidos la guerra fue fuera de Estados Unidos se habló de Pearl Harbor ya está entonces partió con muchísimas más ventajas muchísimas más y de hecho la Unión Soviética después de la guerra hasta la muerte de Stalin remontó muchísimo los 8 años de Stalin después de 45 al 53 de reconstruir el país también fueron impresionantes y eso se ha estudiado menos se habla mucho de la colectivización en los años 30 lo que hemos hablado antes de la colectivización en los años 30 para armar el pueblo y vencer en la guerra pero después la reconstrucción del país también fue impresionante sin duda alguna aquí hay un comentario también de Superchat Ángel Erasparría lo estoy buscando en el chat y no lo encuentro dice Daniel me pongo tus intervenciones en la Fundación Gustavo Bueno sobre historia del movimiento obrero y de la leyenda negra anticomunista de fondo cada vez que la ocasión lo permite y es un hilo musical de primera bueno que te está llamando artista básicamente bueno muchas gracias muchas gracias Ángel vamos a ver había pillado es que como tenía que leer esta bueno me acuerdo de la pregunta hasta que la encuentre pero Glenn Cortés Salas ha preguntado ¿qué opinas de León Trotsky? y supongo que será en su relación con la leyenda negra anticomunista sí, sí, sí es muy buena es muy buena la pregunta porque Trotsky es antes que Lucho es Trotsky el ideólogo de la leyenda negra antistalinista y por ende antisoviética de alguna manera porque Trotsky digamos no en los finis operantis pero como en los finis operis Trotsky fue un agente del imperialismo bueno de Gran Bretaña y de Estados Unidos y de hecho la CIA utilizó a trotskistas en la Guerra Fría muchos trotskistas trabajaban para la CIA contra la Unión Soviética entonces Trotsky con su antiagiografía titulada Stalin creo que es del año 28 ¿no? en la exilia en el año no ¿de qué año? no, en el año 30 ya la biografía de Trotsky sobre Stalin que yo llamo antiagiografía no es unaagiografía sino antiagiografía y pone a Stalin pues como decía antes Federico como un tonto cuando el listo era Stalin y el tonto quizá era él porque Trotsky con el piolet con el piolet en el cuello estaba hablando todavía de la revolución mundial y adelante con la cuarta internacional cuando la cuarta internacional es irrelevante o sea geopolíticamente es irrelevante la única relevancia que pueda tener son esos trotskistas que trabajaron para la CIA durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética entonces Trotsky fue un gran revolucionario hay que reconocerlo y en la guerra civil también fue un gran soldado fue el constructor del ejército rojo pero era un hombre preparado para la revolución de octubre que se sumó a última hora él fue bolchevique hasta en 1917 hasta el mes de desde julio agosto no se hizo bolchevique estaba en otro partido estaba en otra fracción del partido socialdemócrata ruso y Trotsky sí fue un gran revolucionario el golpe de estado del Palacio de Invierno yo lo considero como digo una obra maestra de los golpes de estado yo que soy golpista yo que no el golpe de estado no me parece una cosa mala per se el golpe de estado está bien dado este fue genial en parte lo planteó Trotsky en Lenin vamos a poner un ejemplo hippie entre comillas de golpe de estado para que a la gente le guste la revolución de los cláveres en Portugal fue un golpe de estado un golpe de estado claro total para que la gente lo entienda total y este se dio un golpe de estado genial contra el Palacio de Invierno en 7 de enero 7 de noviembre de 1917 empezaría un año después la guerra civil y Trotsky y también Stalin fue muy importante en la guerra civil y también fue Stalin muy importante en la revolución que Stalin llevaba la prensa ni más ni menos cosa más importante la prensa eso lo relata muy bien Simón Simón en la revolución que llevaba la prensa una cosa tan importante como la prensa Trotsky era un revolucionario un gran guerra civilista pero un estadista como estadista tampoco Lenin también Lenin de pasado mismo Lenin era mejor revolucionario que estadista y Stalin era un gran revolucionario de hecho el que robaba el que financiaba el partido con los robos de los bancos de Tbilisi a mí me parece muy bien que se robe el banco que no te diga y era un gran estadista la cuestión es que Stalin era tan tan navaja multiusos que podía ser tanto Billy el niño como Octavio Augusto sí, sí, sí la altura del personaje la altura del personaje o sea es de esas personas que son una entre un millón o cien millones sí, sí, sí es el mayor estadista de la historia es el mayor político de la historia diría de la historia sí, sí, sí reconoce que son tiempos muy difíciles ya en la época superindustrializada como el siglo Mente de cómo sacar a Rusia de ese embrollo y que Rusia salga vencedora de aquello nadie hubiese apostado al principio por ello en el año 17 cuando los bolcheviques llegaron al poder nadie hubiese dicho apostaría porque los rusos o los bolcheviques o comunistas o soviéticos saliesen del embrollo que después se llevaría guerra de los 30 años de la manera que lo hicieron a costa de sangre sudor y lágrimas a mí un paseo de un caminito de rosa claro vamos a leer la última que es una pregunta técnica Raf MG ¿qué opinión te merecen las obras de Orlando Figes y Carl Slogel? bueno el segundo no lo conozco lo apunto Carl Slogel vale muy bien gracias y Orlando Figes sí me he leído dos obras suyas una es la de bueno la de la que se ¿cómo se llamaba? es la que está basada en la guerra civil en la revolución en la guerra civil llega hasta el año 24 y otro es un libro de colaboración de colaboración con alguien no recuerdo el autor pero sí Figes es más bien leer lo legendario sigue esa línea pero no es tan morboso y es más dialéctico es porque como digo en todo la leyenda negra hay gravos hay muy 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 negro legendario en el caso de Federico que ya es extremo es ultra negro legendario quería decir y hay gente como Figes que son negro legendarios pero moderados más dialécticos entonces sí hablando de Figes estoy lo reconociendo se llamaba el libro de Figes ahí lo tengo en la punta de la lengua la revolución rusa creo que se llama así revolución rusa 1917-1924 me parece que es el título pero sí lo recomiendo al otro no lo conozco pero me lo apunto bien pues yo creo que con esta pregunta ya cerramos el encuentro Daniel López existo filósofo yo le llamo sovietólogo también muchísimas gracias por tu tiempo tu paciencia las tres horas que has estado aquí pues tratando de desmontar yo creo que con éxito pues lo que es la leyenda negra anticomunista casi 500 personas en el chat que hemos estado ahora somos 467 está muy bien la verdad es como un auditorio tocho escuchándote lo que siempre hago con la gente con la que tengo un encuentro es dejarles decir lo que quieran para despedirse pues bueno dándote total libertad de expresión para que digas lo que te dé la gana pues nada este 25 de enero de 2022 está a las puertas a pocos días a tres días porque empieza el día 28 en Salamanca que allí nos veremos dentro de tres o cuatro días en los encuentros forjados que organiza Paloma Hernández Paloma Pajrada en su canal de Fortuna Tejas Tinta que tenéis que seguir como igual como que seguís el de Santiago entonces nada agradecer a Santiago la invitación ha sido un placer se podían hablar de muchas más cosas muchas cosas me las dejan en el tintero naturalmente otras cosas pues con las prisas pues ha sido también muy desordenada la exposición os pido perdón que espero que ha sido digamos entretenido y sobre todo que os haya servido para que leáis después a estos autores que he citado bueno y si queréis también leer mi libro he venido aquí a hablar de mi libro ya que aprovecho me he dejado a total libertad pues este que es mi primer este bueno me confundo es el primer libro La revolución de octubre y el mito de la revolución mundial es que es editado por Gentalfa de 2019 y este que no tiene nada que ver bueno alguna conexión habrá pero mínima que es sobre la gestión criminal del gobierno socialcomunista dicen algunos yo lo llamo Sociata Podemita que es más justo son Sociatas y Podemitas y se titula El coronavirus y el 8 de marzo publicado por Adarbe que es muy valiente publicar un libro así porque es bastante polémico porque a mí me gusta mucho la polémica no la encuentro no es que la busque la encuentro bueno yo creo la realidad es polémica en sí sí bueno eso empezando por ahí y claro no hay consenso en fin no hay acuerdos siempre es dialéctica por tanto es polémica y nada y agradecer a Santiago otra vez más y eso que nos vemos en Solamanca pues de aquí a tres o cuatro días y vamos y espero que con permiso de la autoridad y del bicho a ver si el bicho porque está Omicron que hay muchos contagios por ahí yo me he quedado en casa más o menos confinándome relacionándome con la gente solo que salí a comprar y ya está para estar completamente sano para que el día 28, 29 y 30 que ese es el fin de semana el viernes, el sábado y el domingo pues en Solamanca se puedan celebrar estos primeros encuentros forjados que espero también estas cosas son difíciles de organizar que es el primero de muchos ¿qué pasa? Pues nada nos veremos en la ciudad de Francisco de Vitoria en unos días Daniel así que felicidades por tu insisto por tu exposición felicidades por la publicación del último libro la relación que tiene la revolución rusa y el 8 de marzo es que el 8 de marzo en Rusia fue detonante pues mira sí señor fue detonante en la revolución de febrero porque era febrero calendario de allí y que además es el inicio del día internacional de la mujer trabajadora que ahora es simplemente el día de la mujer sí, sí era el día de la mujer sí, sí pero era el 23 de febrero en el calendario juliano entonces coincidía el 8 de marzo exactamente coincidía el 8 de marzo con la revolución de octubre sí señor bueno, era la revolución de febrero la primera pero después vino la de octubre claro pero sí tiene ese vínculo sí, tiene ese vínculo claro tiene ese vínculo y es para analizarlo aparte la evolución de ese día a lo largo de la historia y cómo la desde la caída de la URSS ya no es día de la mujer trabajadora sino que es día de, bueno de una cosa bueno, de un ángel de una cosa y sin sexo porque ya puede ser mujer ya hasta yo puedo ser mujer ya lo puedo celebrar hasta yo podría ser Daniela López en un rato perfectamente si eres de género fluido ser Daniel López de nuevo sí, sí, sí lo mejor me gustaría ser fluido también lo mejor pues nada pues nada pues gracias fluidas a todos los del chat gracias fluidas a Daniel López y bueno nos vemos este jueves con nuevo vídeo sobre sobre economía hablaremos de economía doméstica la semana que viene más vídeos en el canal y lo dicho método apagógico aplíquenlo siempre en su vida sin más gracias Daniel López un saludo a todos y hasta la próxima luego luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!